La casa de las bellas durmientes es la obra máxima de Yasunari Kawabata y una de las creaciones más valiosas de la literatura japonesa. La novela cuenta la historia de Eguchi, un solitario anciano a quien un amigo le ha recomendado visitar una misteriosa posada tendida por una mujer madura. En ella los hombres mayores pagan para dormir junto a hermosas jóvenes que han sido previamente narcotizadas, pero con la condición de que no se realizará ningún acto sexual. Durante las noches que Eguchi yace junto a las desnudas muchachas evoca recuerdos de su vida amorosa y sexual, al igual que realiza reflexiones sobre el porqué de la posada y el efecto que causa en los ancianos dormir junto a mujeres de una edad tan distante. Vamos a oír el audiolibro. La casa de las bellas durmientes Un libro de Yasunari Kawabata No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi, la mujer de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la muchacha dormida ni intentar nada parecido. Había esta habitación de unos cuatro metros cuadrados y la habitación contigua, pero al parecer no había más habitaciones en el piso superior, y como la planta baja resultaba demasiado reducida para alojar huéspedes. El lugar apenas podía llamarse una posada, probablemente porque su secreto no lo permitía. El portal no ostentaba ningún letrero. Todo era silencio. Tras serle franqueado el portal cerrado con llave, el viejo Eguchi, solo había visto a la mujer con quien ahora estaba a planto. Era su primera visita. Ignoraba si se trataba de la propietaria o de una criada. La mujer, baja y de unos cuarenta y cinco años, tenía una voz juvenil y daba la impresión de haber cultivado especialmente una actitud seria y formal. Los labios delgados apenas se abrían cuando hablaba. No miraba a Eguchi con frecuencia. Algo en sus ojos oscuros miraba las defensas de éste, y parecía muy segura de sí misma. Preparó el té con una tetera de hierro sobre el brasero de bronce. Las hojas de té y la calidad de la infusión eran asombrosamente buenas para el lugar y la ocasión, con objeto de tranquilizar al viejo Eguchi. En la alcoba pendía un cuadro de kawai-gyukudo, probablemente una reproducción de una aldea de montaña al calor de las hojas otoñales. Nada sugería que la habitación albergara secretos insólitos. Y le ruego que no intente despertarla, aunque no podría e hiciera lo que hiciese. Está profundamente dormida y no se da cuenta de nada. La mujer lo repitió. Continuará dormida y no se dará cuenta de nada desde el principio hasta el fin, ni siquiera de quién ha estado con ella. No debe usted preocuparse. Eguchi no mencionó las dudas que empezaban a acometerle. Es una joven muy bonita. Solo admito huéspedes en quienes pueda confiar. Cuando Eguchi desvió la vista, la fijó en su reloj de pulsera. —¿Qué hora es? —Las once menos cuarto. —No me sorprende. Los caballeros ancianos gustan de acostarse pronto y levantarse temprano. Así pues, cuando quiera. La mujer se puso de pie y abrió la cerradura de la habitación contigua. Utilizó la mano izquierda. No había nada notable en este acto, pero Eguchi detuvo el aliento mientras la miraba. Ella echó una mirada a la otra habitación. Sin duda estaba acostumbrada a mirar por las puertas y no había nada extraño. En la espalda quedaba Eguchi. No obstante, parecía extraña. Había un pájaro grande y raro en el mundo de su obi. Ignoraba de qué especie podría tratarse. ¿Por qué habrían puesto ojos y pies tan realistas en un pájaro utilizado? No era que el ave fuese inquietante por sí misma, solo que en el diseño era malo. Pero si había que atribuir algo inquietante a la espalda de la mujer se encontraba allí, en el pájaro. El fondo era amarillo, pálido, casi blanco. La habitación contigua parecía débilmente iluminada. La mujer cerró la puerta sin dar vuelta a la llave y colocó ésta sobre la mesa, frente a Eguchi. Nada en su actitud, ni en el tono de su voz, sugería que había inspeccionado una habitación secreta. Aquí está la llave. Espero que duerma bien. Si le cuesta conciliar el sueño, encontrará un sedante junto a la almohada. ¿Tiene algo de beber? No dispongo de alcohol. ¿Ni siquiera puedo tomar un trago para dormirme? No. ¿Ella está en la habitación contigua? Sí, dormida y esperándole. ¡Oh! Eguchi estaba un poco sorprendido. ¿Cuándo había entrado la muchacha en la habitación contigua? ¿Desde cuándo estaría dormida? ¿Acaso la mujer había abierto la puerta para asegurarse de que estaba dormida? Eguchi sabía, por un viejo conocido que frecuentaba el lugar, que había una muchacha esperando, dormida, y que no se despertaría, pero ahora que se encontraba allí parecía incapaz de creerlo. ¿Dónde quiere desnudarse? La mujer parecía dispuesta a ayudarle. Él guardó silencio. Escuche las olas y el viento. ¿Olas? Buenas noches. La mujer le dejó. Una vez solo, Eguchi contempló la habitación desnuda y sin artilugios. Su mirada se posó en la puerta de la habitación contigua. Era de cedro, de un metro de anchura. Parecía haber sido añadida después de la construcción de la casa. También la pared, si se examinaba bien, parecía un antiguo tabique corredizo. Ahora tapado para formar la cámara secreta de las bellas durmientes. El color era igual que el de las otras paredes, pero parecía más reciente. Eguchi cogió la llave. Después de hacerlo, debería haberse dirigido a la otra habitación, pero permaneció sentado. Lo que había dicho la mujer era cierto. Las olas sonaban con violencia. Era como si rompieran contra un alto acantilado y como si la pequeña casa estuviera en el mismo porte. El viento traía el sonido del invierno inminente, tal vez debido a la casa misma, tal vez debido a algo que había en el viejo Eguchi. No obstante, el calor del único bracero resultaba suficiente. El distrito era cálido. El viento no parecía barrer las hojas. Al haber llegado tarde Eguchi, no había visto en qué clase de paisaje se asentaba la casa. Pero se notaba el olor del mar. El jardín era grande en relación con el tamaño de la casa, y contenía un número considerable de grandes pinos y arces. Las agujas de los pinos se perfilaban con fuerza contra el cielo. Probablemente la casa había sido una villa campestre. Con la llave todavía en la mano Eguchi encendió un cigarrillo, dio una o dos chupadas y lo apagó. Pero fumó otro hasta el final. No era tanto porque se estuviera ridiculizando a sí mismo por su ligera aprehensión de... como por el hecho de sentir un vacío desagradable. Solía tomar un poco de whisky antes de acostarse. Tenía un sueño precario, con tendencia a las pesadillas. Una poetisa muerta de cáncer en su juventud había dicho en uno de sus poemas que para ella, en la noche de insonio, la noche ofrece sapos, perros negros y cadáveres de ahogados. Era un verso que Eguchi no podía olvidar. Al recordarlo, ahora se preguntó si la muchacha dormida, no nalcochizada, de la habitación contigua podría ser como el cadáver de un ahojado. Y vaciló un poco en acudir a su lado. No le habían dicho cómo la asumían en el sueño. En cualquier caso, estaría en un letargo anormal, sin conciencia de cuánto ocurriera a su alrededor. Y por ello podría tener la piel opaca y plomiza de una persona atiborrada de drogas. Podría tener ojeras oscuras y marcarse sus costillas bajo una piel reseca y marchita. O podría estar fría, hinchada, tumefacta. Podría roncar ligeramente con los labios abiertos, dejando entrever unas encías violáceas. Durante sus sesenta y siete años, el viejo Eguchi había pasado noches ingratas con mujeres. De hecho, las noches ingratas eran las más difíciles de olvidar. Lo desagradable no era nada que ver con el aspecto de las mujeres, sino con sus tragedias, sus vidas frustradas. A su edad no quería añadir a la historia al otro episodio semejante. De este modo discurrían sus pensamientos al borde de la aventura, pero podía haber algo más desagradable que un viejo acostado sobre toda la noche junto a una muchacha narcotrizada e inconsciente. No habría venido a esa casa buscando lo sumo en la fealdad de la vejez. La mujer había hablado de huéspedes en quienes podía confiar. Al parecer todos cuantos venían a esta casa eran dignos de confianza. El hombre que le habló a Eguchi de la casa era tan viejo que ya había dejado de ser hombre. Parecía pensar que Eguchi había alcanzado el mismo grado de senilidad. La mujer de la casa probablemente porque estaba acostumbrada a hacer tratos solo con hombres tan ancianos. No había mirado a Eguchi con piedad ni indiscreción, puesto que era capaz todavía de sentir goce. Aún no era un huésped digno de confianza, pero podía llegar a serlo debido a sus sentimientos, en aquel momento al lugar y a su compañera. La fealdad de la vejez le estaba acosando. También para él, pensó, estaban próximas las tristes circunstancias de los otros huéspedes. El hecho de que estuviera aquí ya lo indicaba. Y por ello no tenía intención de violar las desagradables y tristes restricciones impuestas a los viejos. No tenía intención de violarlas y no lo haría. Aunque podía llamarse un club secreto, el número de sus ancianos miembros parecía reducido. Eguchi no había venido a descubrir sus pecados ni a husmear en sus prácticas secretas. Su curiosidad distaba de ser fuerte, porque ya la tristeza de la vejez se cernía también sobre él. Algunos caballeros dicen que tienen sueños felices cuando vienen aquí, había dicho la mujer. Otros dicen que recuerdan lo que sentían cuando eran jóvenes. Ni siquiera entonces apareció en el rostro de Eguchi una leve sonrisa. Puso las manos sobre la mesa y se levantó. Se encaminó hacia la puerta de cedro. Ah, eran las cortinas de terciopelo carmesí. El carmesí era aún más profundo bajo la luz tenue. Parecía como si una delgada capa de luz flotara ante las cortinas y él se estuviera introduciendo en un fantasma. Había cortinas en las cuatro paredes y también en la puerta. Pero aquí estaban recogidas hacia un lado. Cerró la puerta con llave, dejó caer la cortina y miró a la muchacha. Esta no fingía. Su respiración era la de un sueño profundo. Eguchi contuvo el aliento. Era más hermosa de lo que había esperado. Y su belleza no constituía la única sorpresa. También era joven. Estaba acostada sobre el lado izquierdo, con el rostro vuelto hacia él. No podía ver su cuerpo, pero no debía tener ni veinte años. Era como si otro corazón batiese sus alas en el pecho del anciano Eguchi. Su mano derecha y la muñeca estaban al borde de la colcha. El brazo izquierdo parecía extendido diagonalmente sobre la colcha. El pulgar derecho se ocultaba a medias bajo la mejilla. Los dedos sobre la almohada y junto a su rostro estaban ligeramente curvados en la suavidad del sueño. Aunque no lo suficiente para esconder los delicados huecos donde se unían a la mano, la cálida rojez se intensificaba de modo gradual desde la palma a las yemas de los dedos. Era una mano suave de una blancura resplandeciente. —¿Estás dormida? ¿Vas a despertarte? Era como si lo preguntara con objeto de poder tocarle la mano. La tomó en la suya y la sacudió. Sabía que ella no abriría los ojos. Con su mano todavía en la suya contempló su rostro. —¿Qué clase de muchacha sería? Las cejas estaban libres de cosméticos. Las pestañas bajadas eran regulares. Olió la fragancia del cabello femenino. Al cabo de unos momentos el sonido de las olas se incrementó porque el corazón de Gucci había sido cautivado. Se desnudó con decisión al observar que la luz de arriba levantó la vista. La luz eléctrica protegía de dos clarabollas cubiertas con papel japonés. Como si tuviera más compostura de laquera, capaz, se preguntó si era una luz que acentuaba el carmesí del terciopelo y si la luz del terciopelo daba a la piel de la muchacha, el aspecto de un bello fantasma. Pero el color no era lo bastante fuerte para reflejarse en su piel. Ya se había acostumbrado a la luz. Era demasiado intensa para él. Habituado a dormir en la oscuridad. Pero al parecer no podía apagarse. Vio que la colcha era de buena calidad. Se deslizó, quedamente bajo ella, temeroso de que la muchacha, aunque sabía que seguiría durmiendo, se despertara. Parecía estar totalmente desnuda. No hubo reacción, ningún encogimiento de hombros, ni torsión de las caderas, como sugerencia de que ella notaba su presencia. Era una muchacha joven y, por muy profundo que fuera su sueño, debería haber una especie de reacción rápida. Pero él sabía que este no era un sueño normal. Este pensamiento le impidió tocarla cuando estiró las piernas. Ella tenía la rodilla algo adelantada, obligando a las piernas de Gucci a una posición difícil. No necesitó inspeccionar para saber que ella no estaba a la defensiva, que no tenía la rodilla derecha apoyada sobre la izquierda. La rodilla derecha se encontraba hacia atrás y la pierna estirada. En esta posición, sobre el lado izquierdo, el ángulo de los hombros y el de las caderas parecían en desacuerdo, debido a la inclinación del torso. No daba la impresión de ser muy alta. Los dedos de la mano que el viejo Gucci sacudió suavemente también estaban sumidos en profundo sueño. La mano descansaba tal como él la dejara. Cuando tiró la almohada hacia atrás, la mano cayó, contempló el codo que estaba sobre la almohada, como si estuviera vivo, murmuró para sus adentros. Por supuesto que estaba vivo, y su única intención era observar su belleza. Pero una vez pronunciadas las palabras, adquirieron un tono siniestro. Aunque esta muchacha sumida en el sueño no había puesto fin a las horas de su vida, ¿acaso no las había perdido abandonándolas a profundidades insondables? ¿No era una muñeca viviente? Pues no podía haber muñecas vivientes, pero para que no se avergonzara de un viejo que ya no era hombre. ¿Había sido convertida en juguete viviente? No, un juguete no. Para los viejos podía ser la vida misma. Semejante vida era, tal vez, una vida que podía tocarse con confianza. Para los ojos cansados y presbitas de Gucci, la mano vista de cerca era aún más suave y hermosa. Era suave al tacto, pero no podía ver la textura. Los ojos cansados advirtieron que en los lóbulos de las orejas había el mismo matiz rojo, cálido y sanguíneo que se intensificaba hacia las yemas de los dedos. Podía ver las orejas a través del cabello. El rubor de los lóbulos de las orejas indicaba la frescura de la muchacha con la súplica que le llegó al alma. Gucci se había encaminado hacia esta casa secreta inducido por la curiosidad. Pero sospechaba que hombres más seniles que él podían acudir aquí con una felicidad y una tristeza todavía mayores. El cabello de la muchacha era largo, probablemente para que los ancianos jugaran con él. Apoyándose de nuevo sobre la almohada, Gucci lo apartó para descubrir la oreja. El cabello de detrás de la oreja tenía un resplandor blanco. El cuello y el hombro eran también jóvenes y frescos. Aún no mostraban la plenitud de la mujer. Echó una mirada a la habitación. En la caja sólo había sus propias ropas. No se veía rastro alguno de la de las muchachas. Tal vez la mujer se las había llevado, pero Eguchi tuvo un sobresalto al pensar que la muchacha podía haber entrado desnuda en la habitación. Estaba allí para ser contemplada. Él sabía que la habían adormecido para este fin y que esta nueva sorpresa era inmotivada, pero cubrió su hombro y cerró los ojos. Percibió el olor de un niño de pecho en el olor de la muchacha. Era el olor a leche de un lactante y más fuerte que el de la muchacha. Era imposible que la chica hubiera tenido un hijo, que sus pechos estuvieran hinchados, que los pezones rezumaran leche. Contempló de nuevo su frente y sus mejillas y la línea infantil de la mandíbula y el cuello. Aunque ya estaba seguro, levantó ligeramente la colcha que cubría el hombro. El pecho no era un pecho que hubiese amamantado. Lo tocó suavemente con el dedo. No estaba húmedo. La muchacha tenía apenas veinte años. Aunque la expresión infantil no fuese por completo inadecuada, la muchacha no podía tener el olor a leche de un lactante. De hecho, se trataba de un olor de mujer y sin embargo era muy cierto que el viejo Iguchi había olido al lactante hacía un momento. ¿Habría pasado un espectro? Por mucho que se preguntara el porqué de su sensación, no conocería la respuesta. Pero era probable que procediera de una hendidura dejada por un vacío repentino en su corazón. Sintió una oleada de soledad teñida de tristeza. Más que de tristeza o soledad, lo que le atenazaba era la desolación de la vejez. Y ahora se transformó en piedad y ternura hacia la muchacha que despedía la fragancia del calor juvenil. Quizá únicamente con objeto de rechazar una fría sensación de culpa, el anciano creyó sentir música en el cuerpo de la muchacha. Era la música del amor. Como si quisiera escapar, miró las cuatro paredes tan cubiertas de terciopelo carmesí que podría no haber existido una salida. El terciopelo carmesí que absorbía la luz del techo era suave y estaba totalmente hipófilo. Encerraba a una muchacha que había sido adormecida y a un anciano. —¡Despierta! ¡Despierta! Eguchi sacudió el hombro de la muchacha. Luego le levantó la cabeza. Un sentimiento hacia la muchacha que surgía en su interior le impulsó a parar así. Había llegado un momento en que el anciano no podía soportar el hecho de que la muchacha durmiera, no hablara, no conociera su rostro y su voz, de que no supiera nada de lo que estaba ocurriendo ni conociera a Eguchi, el hombre que estaba con ella. Ni una mínima parte de su existencia podría alcanzarla. La muchacha no se despertaría. Era el peso de una cabeza dormida en su mano. Y, sin embargo, podía admitir el hecho de que ella parecía fruncir ligeramente el ceño como una respuesta viva y rotunda. Eguchi mantuvo su mano inmóvil. Si ella se despertaba debido a tan pequeño movimiento, el misterio del lugar descrito por el viejo Kika, el hombre que se lo había indicado como dormir con un Buda secreto, se desvanecería. Para los ancianos clientes en quienes la mujer podía confiar, dormí con una belleza que no se despertaría. Era una tentación, una aventura, un cose en el que, a su vez, podían confiar. El viejo Kika había dicho a Eguchi que sólo podía sentirse vivo cuando se hallaba junto a una muchacha narcotizada. Cuando Kika visitó a Eguchi, su mirada se posó en el jardín. Había algo roto sobre el musgo marrón de otoño. ¿Qué puede ser? Salió para verlo. Las bolas eran frutas rojas de Aoki. Había un gran número de ellas en el suelo. Kika recogió una y, jugando con ella, habló a Eguchi de la casa secreta. Dijo que acudía allí cuando la desesperación de la vejez le resultaba insoportable. Parece haber pasado mucho tiempo desde que perdí la esperanza en cualquier mujer. Hay una casa donde duermen a las mujeres para que no se despierten. ¿Sería que una muchacha profundamente dormida que no dijera nada ni oyera nada, lo oía todo y lo decía todo a un anciano que, para una mujer, había dejado de ser hombre? Pero esta era la primera experiencia de Gucci con una mujer así. Sin duda, la muchacha había tenido muchas veces esta experiencia con hombres viejos. Entregada totalmente a él sin conciencia de nada, en una especie de profunda muerte aparente, respiraba con suavidad mostrando un lado de su inocente rostro. Ciertos ancianos, tal vez, acariciarían todas las partes de su cuerpo. Otros sollozarían. La muchacha no se enteraría en ninguno de los casos. Pero ni siquiera este pensamiento indujo a Eguchi a la acción. Al retirar la mano de su cuello tuvo tanto cuidado como si manejara un objeto frágil. Pero en impulso se despertaría con violencia aún. No le había abandonado. Cuando retiró la mano, la cabeza de ella dio una suave media vuelta y también el hombro, por lo que la muchacha quedó boca arriba. Eguchi se apartó preguntándose si abriría los ojos. La nariz y los labios brillaban de juventud bajo la luz del techo. La mano izquierda se movió hacia la boca. Parecía a punto de meter el índice entre los dientes y él se preguntó si sería un hábito de la muchacha cuando dormía. Pero solo la acercó dulcemente a los labios y nada más. Los labios se abrieron un poco, mostrando los dientes. Hasta ahora había respirado por la nariz y ahora lo hacía por la boca. Su respiración parecía un poco más rápida. Él se preguntó si sentiría algún dolor y decidió que no. Debido a la separación de los labios, una tenue sonrisa parecía flotar entre las mejillas. El sonido de las olas rompiendo contra el alto acantilado se aproximó. El sonido de las olas al retroceder sugería grandes rocas al pie del acantilado. El agua retenida entre ellas parecía seguir algo más tarde. La fragancia del aliento de la muchacha era más intensa en la boca que en la nariz. Sin embargo, no olía a leche. Se preguntó de nuevo por qué había pensado en el olor a leche. Tal vez un olor que le hacía ver a la mujer en la muchacha. El viejo Eguchi tenía ahora un nieto que olía a leche. Podía verlo aquí, frente a él. Sus tres hijas estaban casadas y tenían hijos y no había olvidado. Cuando ellas olían a leche y las sostenían sus brazos a la edad de la lactancia. ¿Acaso el olor a leche de sus retoños había vuelto a él para amonestarle? No debía ser el olor del propio corazón de Eguchi atraído por la muchacha. También él se colocó boca arriba y tumbado de manera que no hubiese ningún contacto con la muchacha. Cerró los ojos. Haría bien entomar el sedante que había junto a la almohada. No sería tan fuerte como la droga que habían dado a la muchacha. Se despertaría antes que ella. De otro modo, el secreto y la fascinación del lugar se desvanecerían. Abrió el paquete. Dentro había dos píldoras blancas. Si tomaba una caería en un sueño ligero con dos. Se sumiría en un sueño profundo como la muerte. Esto aún sería peor, pensó. Mirando las píldoras. Y la leche le trajo un recuerdo desagradable e insensato. Leche. Huele a leche. Huele como un niño de pecho. Cuando empezaba a doblar la chaqueta que él se había quitado, la mujer le dirigió una mirada feroz con las facciones tensas. Ha sido tu niña. La cogiste en brazos al salir de casa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La odio. La odio. Con un temblor violento en la voz, la mujer se levantó y tiró la chaqueta al suelo. La odio. ¿A quién se le ocurre venir aquí después de tener a una criatura en los brazos? Su voz era dura, pero la mirada de sus ojos era aún peor. Se trataba de una geisha con la que intimaba desde hacía algún tiempo. Sabía desde el principio que él tenía esposa e hijos, pero el olor de la niña lactante provocó una repulsión en los celos violentos. Eguchi y la geisha no volvieron a estar en buenas relaciones. El olor que tanto desagradó a la geisha era el de su hija pequeña. Eguchi había tenido una amante antes de casarse. Los padres de ella concibieron sospechas y los encuentros ocasionales fueron turbulentos. Una vez, cuando él apartó la cara, virtió que el pecho de la mujer estaba ligeramente manchado de sangre. Se asustó, pero, como si nada hubiera sucedido, volvió a acercar la cara y lamió la sangre. Con suavidad. La muchacha en trance no se dio cuenta de lo ocurrido. El delirio había pasado. Cuando ella no pareció sentir ningún dolor, ni siquiera cuando se lo dijo. ¿Por qué habían vuelto a él esos dos recuerdos tan alejados en el tiempo? No parecía probable que hubiese olido a leche en esa muchacha solo porque había abocado aquellos dos recuerdos. Procedían de muchos años atrás, aunque en cierto modo no creía que pudieran distinguirse los recuerdos recientes de los distantes, los nuevos de los viejos. Era posible que guardase un recuerdo más fresco e inmediato de su infancia que del día anterior. ¿Acaso esta tendencia no se iba haciendo más clara a medida que uno envejecía? ¿Acaso los días juveniles de una persona no la hacían tal como era, conduciéndola a través de toda la vida? Era una trivialidad, pero la muchacha cuyo pecho se había manchado de sangre le había enseñado que los labios de un hombre podían hacer sangrar casi cualquier parte del cuerpo de una mujer. Y, aunque posteriormente Guchi evitó llegar hasta ese extremo recuerdo, el don de una mujer para comunicar fuerza toda la vida de un hombre, seguía vivo en él, a pesar de sus sesenta y siete años. Una cosa todavía más trivial Antes de dormirse, cerró los ojos, y cuento los hombres por quienes no me importaría ser besada. Los cuento con los dedos, es muy agradable, pero me entristece no poder pensar en más de diez. Estas observaciones fueron hechas al joven Guchi por la esposa de un ejecutivo comercial. Una mujer de mediana edad, una mujer de sociedad y, según se rumoreaba una mujer inteligente, en aquel momento estaba bailando un falso, tomando esta súbita confesión como una sugerencia de que no le importaría ser besada por él. Guchi aflojó la presión de su mano. No hago más que contarlos, dijo ella en tono superficial. Usted es joven y supongo que no le agobia tratar de dormirse, y, aunque así fuera, tiene a su esposa, pero inténtelo de vez en cuando. Yo lo considero una medicina excelente. La voz era definitivamente seca y Guchi no contestó. Ella había dicho que se limitaba a contarlos, pero resultaba fácil imaginar que evocaba en su mente tanto su rostro como sus cuerpos. Conjurar a diez debía exigir un tiempo y una imaginación considerables. Al pensar en esto el perfume de algo parecido a una poción amorosa por parte de esta mujer, ya madura saltó a Eguchi con más fuerza. Ella era libre de evocar a su antojo la figura de Eguchi entre los hombres por quienes no le importaba ser besada. El asunto no era de su inconveniente y no podía resistirse ni lamentarse, y no obstante, el hecho de ser utilizado a sus espaldas por la muerte de una mujer de edad mediana resultaba bochornoso. Pero no había olvidado las palabras de ella, después empezó a sospechar que la mujer podía haberse burlado de él o inventado la historia para divertirse a su costa, pero al final las palabras permanecieron. La mujer había muerto hacía tiempo y Eguchi ya había desechado todas estas dudas y, mujer inteligente antes de morir, cuántos centenares de hombres imaginó que había besado. A medida que la vejez se aproximaba y en las noches en que le costaba conciliar el sueño, Eguchi recordaba de vez en cuando las palabras de aquella mujer y contaba a muchas mujeres con los dedos, pero no se limitaba a algo tan sencillo como imaginarse solamente a las que le hubiera gustado besar. Solía abogar recuerdos de las mujeres con quienes había mantenido relaciones amorosas. Esta noche había resucitado un viejo amor porque la bella durmiente le había comunicado la ilusión de que olía a leche. Tal vez la sangre del pecho de aquella muchacha lejana le había hecho percibir en la muchacha de esta noche un olor que no existía. Quizá fuera un consuelo melancólico para un anciano sumirse en recuerdos de mujeres de un pasado remoto que ya no envolverían. Ni siquiera mientras acariciaba una belleza a la que no lograría despertar, Eguchi se sintió invadido de un cálido reposo que tenía algo de soledad. Solo la había tocado ligeramente para saber si su pecho estaba húmedo y no se le había ocurrido la complicada idea de que ella se asustara al despertarse después de él ante la sangre que emanara de su pecho. Sus senos parecían bellamente redondeados. Un extraño pensamiento le asaltó porque entre todos los animales en el largo mundo solo los pechos de la hembra humana habían llegado a ser hermosos. No era para gloria de la raza humana que los pechos femeninos hubiesen adquirido semejante belleza. Lo mismo podía ser cierto de los labios. El viejo Eguchi pensó en las mujeres que se preparan para acostarse, en las mujeres que se desmaquillaban antes de irse a la cama. Había mujeres cuyos labios eran pálidos cuando se quitaban la pintura y otras cuyos labios revelaban el deterioro de la edad. Bajo la suave luz del techo y el reflejo del terciopelo de las cuatro paredes, no se veía con claridad si la muchacha estaba o no ligeramente maquillada. Pero no había llegado al extremo de afeitarse las cejas. Los labios y los dientes tenían un brillo natural. Como era improbable que hubiera perfumado su boca, lo que se percibía era la fragancia de una boca juvenil. A Eguchi no le gustaban los pezones grandes y oscuros. A juzgar por lo que viera cuando levantó la colcha, los de la muchacha eran todavía pequeños y rosados. Dormía boca arriba, así pues, podía besarle los pechos. No era ciertamente una muchacha cuyos pechos le desagradara besar. Si eso ocurría con un hombre de su edad, pensó Eguchi, entonces, los hombres realmente ancianos, que venían a esta casa, debían perderse por completo en el placer. Estar dispuestos a cualquier eventualidad. Seguramente había habido lastimos entre ellos y sus imágenes no estaban totalmente ausentes de la mente de Eguchi. La muchacha dormía y no se daba cuenta de nada. ¿Se mantendrían intactos el rostro y la forma tal como estaban ahora? Como dormida, aparecía tan hermosa. Eguchi se abstuvo del acto indecoroso al que le conducían estos pensamientos. ¿Acaso la diferencia entre él y los demás ancianos decidía en que aún había en él algo que le hacía funcionar como hombre? Para los demás la muchacha pasaría la noche en un sueño insondable. Él, aunque suavemente, había intentado despertarla dos veces. Ignoraba qué habría hecho si por casualidad la muchacha hubiera abierto los ojos. Pero lo más probable era que la tentativa hubiese sido dictada por el afecto, aunque no. Seguramente se debió a su propio vacío e inquietud. ¿No sería mejor que durmiera? Se oyó murmurar fútilmente a sí mismo y añadió, No es para siempre, no es para siempre, ni en su caso, ni en el mío. Cerró los ojos. De esta noche extraña, como de todas las otras noches, se despertaría con vida por la mañana. El codo de la muchacha que yacía con el índice apoyado en los labios le estorbaba. Le cogió la muñeca y la colocó junto a él. Buscó el pulso, haciendo la muñeca con el índice y el dedo mediano. Era tranquilo y regular. Su serena respiración era algo más lenta que la de el Gucci. De vez en cuando el viento pasaba sobre la casa. Pero ya no tenía el sonido de un infierno inminente. El bramido de las olas contra el acantilado se suavizaba al aproximarse. Su eco parecía llegar del océano como música que sonara en el cuerpo de la muchacha. Y los latidos de su pecho y el pulso de la muchacha le servían de acompañamiento. Al ritmo de la música, una mariposa pura y blanca danzó frente a sus párpados cerrados. Retiró la mano de la muñeca de ella. No la tocaba en ninguna parte. Ni la fragancia de su aliento, ni de su cuerpo, ni de sus cabellos era fuerte. Eguchi pensó en los escasos días en que se escapó de Kioto tomando la ruta interior con la muchacha cuyo pecho había estado húmedo de sangre. Quizá el recuerdo era vivo porque el calor del cuerpo joven y fresco tendido a su lado se lo comunicaba débilmente. Había numerosos túneles cortos en la vía ferra que unía a las provincias occidentales con Kioto. Cada vez que entraban en un túnel la muchacha, como si estuviera asustada, juntaba su rodilla con la de Eguchi y le cogía la mano. Y cada vez que salían de uno de ellos había una colina o un pequeño barranco coronado por un arcoiris. ¡Qué bonito! Decía ella cada vez. ¡Oh, qué gracioso! Tenía una palabra de alabanza para cada pequeño arcoiris y no sería exagerado decir que, buscando a la derecha e izquierda, encontraba uno cada vez que salían de un túnel. A veces era tan tenue que apenas se vislumbraba, ella acabó sintiendo algo ominoso en ese arcoiris extrañamente abundante. —¿No supones que nos persiguen? —Tengo la sensación que nos atraparán cuando lleguemos a Kioto. Cuando me hayan devuelto ya no me dejarán volver a salir de casa. Eguchi, que acababa de graduarse en la universidad y había empezado a trabajar, no tenía posibilidad de ganarse la vida en Kioto y sabía que, a menos que él y la chica se suicidaran juntos, algún día tendrían que volver a Tokio. Pero desde los pequeños arcoiris, la pulcritud de las partes secretas de la muchacha le fue revelada y ya no le abandonó. La vio en una posada junto al río Kanazawa. Había sido una noche de nevisca. La pulcritud la impresionó tanto que contuvo el aliento y sintió el escozor de las lágrimas. No había visto tal pulcritud en las mujeres de todas las edades pasadas y había llegado a creer que comprendía todas las clases de pulcritud y que la pulcritud en los lugares secretos era propiedad exclusiva de la muchacha. Trató de reírse de esta idea, pero el caudal de la nostalgia la convirtió en un hecho y ahora continuaba siendo un recuerdo poderoso que el viejo Eguchi no podía desechar. Una persona envidiada por la familia de la muchacha se la llevó consigo a Tokio y poco después se casó. Cuando se encontraron por casualidad junto al estanque de Shinobazu, la muchacha llevaba a un niño sujeto a la espalda. El niño iba tocado con una gorra de lana blanca. Era otoño y los lotos del estanque empezaban a marchitarse. Tal vez la mariposa blanca de esa noche danzaba frente a sus párpados cerrados hubiera sido evocada por aquella gorra blanca. Al encontrarse junto al estanque lo único que se le ocurrió a Eguchi fue preguntarle si era feliz. —¡Sí! —repuso ella inmediatamente. —¡Soy feliz! Probablemente no exista otra respuesta. —¿Y por qué estás paseando por aquí sola con un niño en la espalda? Era una pregunta extraña. La muchacha se quedó mirándole a la cara. —¿Es un niño o una niña? —Es una niña, vaya. ¿No lo has visto al mirarla? —¿Es mía? —No. La muchacha meneó la cabeza encolerizada. —No es tuya. —¿Ah, no? Bueno. —Si lo es, no necesitas decirlo ahora, puedes decirlo cuando quieras, dentro de muchos, muchos años. —No es tuya, de verdad que no. No he olvidado que te amé, pero tú no debes imaginar cosas. Solo conseguirás causarte problemas. —¡Ah, sí! Eguchi no hizo ningún intento especial de mirar la cara de la niña, pero siguió mucho rato a la joven con la mirada. Ella se volvió a mirarle cuando estuvo a cierta distancia. Al ver que él continuaba contemplándola, aceleró el paso. No la vio nunca más. Hacía más de diez años que se había enterado de su muerte. Eguchi, a sus sesenta y siete años, había perdido a muchos amigos y parientes, pero el recuerdo de la muchacha seguía siendo joven. Reducido ahora a tres detalles. La gorra blanca de la niña, la pulcritud del lugar secreto y la sangre en el pecho. Era todavía claro y fresco. Probablemente no había nadie en el mundo aparte de Eguchi que conociera aquella pulcritud incomparable. Y con su muerte, ahora no muy distante, desaparecería del mundo por completo. Aunque con timidez ella le había permitido mirar cuanto quisiera. Tal vez fuese una actitud propia de las jóvenes, pero no podía caber la menor duda de que ella misma no conocía su pulcritud. No podría verla. Temprano por la mañana, después de llegar a Kyoto, Eguchi y la muchacha pasearon por un bosquecillo de bambúes que alcanzaban reflejos plateados a la luz de la mañana. En el recuerdo de Eguchi las hojas eran finas y suaves de plata pura y los tallos también eran de plata. En el sendero que bordeaba el bosquecillo, cardos y zarzas estaban en flor. Así era el sendero que flotaba en su memoria. Parecía algo confundido respecto a la estación. Una vez pasado el sendero, remontaron una corriente azulada donde una cascada caía con estrépito y el rocío reflejaba la luz del sol. La muchacha se puso desnuda bajo el rocío. Los hechos eran diferentes, pero en el transcurso del tiempo la mente de Eguchi los había transformado así. A medida que envejecía, las colinas de Kioto y los troncos de los pinos rojos en grupos apacibles recordaban con frecuencia a Eguchi y la figura de la muchacha. Pero recuerdos vivos, como los de esta noche, eran muy raros. ¿Los provocaría acaso la juventud de la muchacha dormida? El viejo Eguchi estaba completamente desvelado y no parecía probable que se durmiera. No quería recordar a ninguna mujer que no fuera la joven que había contemplado los pequeños arcoiris. Tampoco quería tocar a la muchacha dormida ni mirar su desnudez. Poniéndose boca abajo, volvió a abrir el paquete que abría junto a la almohada. La mujer de la posada había dicho que era una medicina sedante, pero Eguchi vacilaba. Ignoraba qué sería y si se trataba de la misma medicina que le había dado a la muchacha. Se metió una píldora en la boca y la tragó con una buena cantidad de agua, quizá porque estaba acostumbrado a beber un trago al acostarse, pero no a tomar un sedante. Se durmió rápidamente. Tuvo un sueño. Estaba en los brazos de una mujer, pero ésta tenía cuatro piernas. Las cuatro piernas enlazaban su cuerpo. También tenía brazos. Pese a estar medio en vela, consideró las cuatro piernas extrañas, pero no repulsivas. Estas cuatro piernas, mucho más provocativas que dos, permanecían en su mente. Era una medicina para provocar sueños semejantes, pensó vagamente. La muchacha se había vuelto del otro lado con las caderas hacia él. Se le antojó algo conmovedor el hecho de que su cabeza estuviera más distante que las caderas. Dormido y despertó a medias, tomó en sus manos la larga cabellera extendida y jugó con ella como para peinarla. Y así se quedó dormido. Su siguiente sueño fue muy desagradable. Una de sus hijas había dado a luz un hijo deforme en un hospital. Al despertarse, el anciano no pudo recordar de qué clase de deformidad se trataba. Probablemente no quería recordarlo. En cualquier caso, era espantoso. El niño fue apartado inmediatamente de la madre. Se hallaba tras una cortina blanca en las salas de maternidad y ella se dirigió allí y empezó a cortarlo en pedazos, disponiéndose a tirarlos en algún lugar. El médico, un amigo de Eguchi, estaba junto a ella vestido de blanco. Eguchi también se encontraba a su lado. Ahora se despertó completamente, gimiendo ante aquel horror. El terciopelo calmesí de las cuatro paredes le sobresaltó tanto que se cubrió el rostro con las manos y se fortó la frente. Había sido una pesadilla horrible. No podía ver un monstruo oculto en la medicina para dormir. Sería que, habiendo venido en busca de un placer deforme, había tenido un sueño deforme. No sabía con cuál de sus tres hijas había soñado y no trató de averiguarlo. Las tres habían dado a luz niños completamente normales. Eguchi hubiera querido irse de haber sido posible, pero tomó otra píldora para caer en un sueño más profundo. El agua fría pasó por su carcanta. La muchacha seguía dándole la espalda, pensando que podía. No era imposible dar a luz niños feos y retrasados. Colocó la mano en la parte redondeada de su hombro. Mira hacia aquí, como respondiéndole la muchacha dio media vuelta. Una de sus manos cayó sobre el pecho de Eguchi. Una pierna se acercó a él como temblando de frío. Una muchacha tan cálida no podía tener frío. De su boca o de su nariz no estaba seguro. Brotó una voz débil. —¿Tú también tienes pesadillas? preguntó. Pero el viejo Eguchi no tardó en sumirse en las profundidades del sueño. El viejo Eguchi no había pensado volver a la casa de las bellas durmientes. Durante aquella primera noche pensó que no le gustaría visitarla de nuevo y seguía opinando lo mismo cuando se marchó por la mañana. Unos quince días después recibió una llamada telefónica preguntándole si le gustaría hacer una visita aquella noche. La voz parecía ser de la mujer de cuarenta y cinco años. Por el teléfono sonaba todavía más como un murmullo glacial desde un lugar silencioso. Si sale de casa ahora ¿cuándo puedo esperarle? Algo después de las nueve me imagino. Sería demasiado temprano la joven aún no está aquí y aunque así fuera no estaría dormida. Sorprendido Eguchi no contestó creo que la tendré dormida alrededor de las once le esperaré a partir de esa hora. La voz de la mujer era lenta y sosegada pero el corazón de Eguchi estaba desbocado. Hacia las once entonces dijo con la calcanta seca. ¿Qué importa que esté dormida o no? Podría haber dicho no en serio sino medio en broma. Le gustaría verla antes de que se durmiera podría haber dicho pero por alguna razón las palabras se le ahogaron en la garganta. Había desafiado las reglas secretas de la casa. Precisamente por ser la regla tan extraña tenía que ser observada del modo más estricto. Una vez transgredida la casa no sería más que un burdel ordinario. Las tristes peticiones de los ancianos la seducción todo desaparecería. El propio Eguchi estaba asombrado ante el hecho de haber contenido tan súbitamente el aliento cuando le dijeron que a las nueve era demasiado temprano, que la muchacha no estaría dormida, que la mujer la tendría dormida a las once. ¿Podría llamarse aquello la sorpresa de ser alejado de repente del mundo cotidiano? Porque la muchacha estaría dormida y era seguro que no se despertaría. Obraba con excesiva rapidez o con excesiva lentitud volviendo al cabo de quince días a una casa que no pensaba volver a visitar. En cualquier caso no había resistido la tentación por fuerza de voluntad. No tenía intención de entregarse otra vez más a esa especie de frivolida senil y de hecho no era tan senil como los otros hombres que visitaban el lugar y sin embargo aquella primera visita no le había dejado malos recuerdos. La sensación de culpa existía pero sentía que no había pasado en sus sesenta y siete años una noche tan limpia. Sintió lo mismo cuando se despertó aquella mañana. Al parecer el sedante había funcionado y durmió hasta las ocho más tarde de lo habitual ninguna parte de su cuerpo tocaba a la muchacha. Fue un despertar dulce infantil junto al calor joven y la suave fragancia de ella. La muchacha yacía con el rostro vuelto hacia él la cabeza ligeramente adelantada y los pechos hacia atrás y en la sombra de su mandíbula había una línea apenas perceptible a través del cuello fresco y esbelto. Sus largos cabellos estaban extendidos sobre la almohada detrás de la cabeza. Contemplando sus labios cerrados y después sus pestañas y cejas él no dudó que era virgen estaba demasiado cerca para que sus ojos cansados distinguieran los pelos individuales de las pestañas y las cejas. La piel cuyo vello no podía ver despedía un tenue resplandor no había una sola peca en el rostro y el cuello ya había olvidado la pesadilla y le recorrió una oleada de afecto por la muchacha y también la sensación infantil de que era amado por ella. Buscó uno de sus pechos y lo sostuvo en la mano suavemente. en el tacto había el extraño aleteo de algo como si este fuera el pecho de la propia madre de Hitchi antes de concebirle. Retiró la mano pero la sensación de trasladó de su pecho a los hombros. Oyó abrirse la puerta de la habitación contigua. —¿Está despierto? preguntó la mujer de la casa. —¿El desayuno le espera? —Sí — repuso apresudadamente Hitchi. El sol matutino se filtraba por los postigos y brillaba con fuerza en las cortinas de terciopelo pero la luz de la mañana no se mezclaba con la luz suave del techo. —¿Se lo traigo entonces? —Sí. Al levantarse Hitchi tocó con suavidad el cabello de la muchacha. Sabía que la mujer quería alejar al cliente antes de que la muchacha se despertara pero se mostró tranquila mientras le servía el desayuno. —¿Hasta cuándo dormirá la muchacha? —Pero no era conveniente hacer preguntas innecesarias. —Una muchacha muy bonita dijo con indiferencia —Sí —¿Y tuvo este sueños agradables? —Me ha traído sueños muy agradables. El viento y las olas se han calmado. La mujer cambió de tema. Será lo que llaman un veranillo de San Martín. —¿Y ahora? Al venir por segunda vez en quince días el cuchí no sentía no sentía tanto la curiosidad de la primera visita como cierta reticencia e inquietud pero la excitación era más fuerte. La impaciencia de la espera desde las nueve a las once había provocado una especie de embriaguez. La misma mujer le abrió el portal. La misma reproducción pendía en la alcoba. El té volvió a ser bueno. Estaba más nervioso que la visita anterior pero consiguió portarse como un cliente antiguo y experimentado. —Este lugar es tan cálido —observó mirando el cuarto del pueblo de montaña con las hojas otoñales que me imagino que las hojas de los arces se marchitan si llegara a ser hojas pero como la otra vez era oscuro no pude ver bien su jardín. Era una forma improbable de entablar conversación. —Lo ignoro —dijo la mujer con indiferencia. —Ha refrescado mucho. He puesto una manta eléctrica doble con dos interruptores. Puede ajustar su lado como guste. —Nunca he dormido con una manta eléctrica. Si quiere puedo desconectar su lado pero debo rogarle que deje encendido el de la muchacha. —Porque estaba desnuda como sabía el anciano. —Es una idea interesante una manta que dos personas pueden graduar a su comodidad. —Es americana pero le ruego que no sea difícil y desconecte el lado de la muchacha usted comprende estoy segura que no se despertará aunque tenga mucho frío. Él no contestó. —Tiene más experiencia que la anterior. —¿Qué? —Además es muy bonita así que a usted no hará nada malo por lo que no sería justo que no fuese bonita. —¿No es la misma? —No. —¿Acaso no le parece mejor tener esta noche una diferente? —No soy promiscuo hasta ese punto. —¿Promiscuo? —Pero ¿qué tiene que ver esto con la promiscuidad? El familiar modo de hablar de la mujer parecía ocultar una débil sonrisa burlona. Ninguno de mis huéspedes hacen cosas promiscuas. Todos tienen la amabilidad de ser caballero rotindos de confianza. La mujer no le miró mientras hablaba sin abrir casi los labios. La nota de burla irritó a Eguchi, pero no se le ocurrió nada que decir. ¿Qué era ella al fin y al cabo sino una alcahueta fría y avesada? —Usted podrá considerarlo promiscuo, pero la muchacha está dormida y ni siquiera sabe con quién ha dormido. Tanto la del otro día como la de esta noche no sabrá nada de usted. Y hablar de promiscuidad es un poco... Comprendo, no es una relación humana. ¿Qué quiere decir? Sería extraño explicar, ahora que había venido a la casa que para un anciano que ya no era un hombre, estar en compañía de una muchacha que dormía en un sueño profocado no era una relación humana. ¿Y qué es de malo en ser promiscuo? Con la voz extrañamente joven la mujer rió como para consolar a un anciano. Si le gusta tanto la otra chica puedo reservársela para la próxima vez que venga, pero después admitirá que ésta es mejor. ¿Ah, sí? ¿A qué se refiere al decir que tiene más experiencia? A fin de cuentas está profundamente dormida. Sí. La mujer se levantó, abrió la puerta de la habitación contigua, miró hacia dentro y puso la llave frente a Eguchi. Espero que duerma bien. Eguchi vertió agua en la letera y tomó una pausada taza de té. Por lo menos su intención fue ser pausado. Pero su mano temblaba. No se debía a su edad, murmuró. Aún no era un huésped digno de confianza. ¿Qué ocurriría si, para vengar a todos los ancianos burlados e insultados que venían aquí violaba la regla de la casa? ¿Acaso no sería un modo más humano de hacer compañía a la muchacha? Ignoraba hasta qué punto había sido drogada, pero probablemente sería capaz de despertarla con su violencia. Esto fue lo que pensó, pero su corazón no aceptó el reto. La repelente senilidad de los tristes hombres que venían a esta casa no estaba a muchos años de distancia del propio Eguchi. La inconmensurable extensión del sexo su insondable profundidad. ¿Qué parte de ella había conocido Eguchi en sus sesenta y siete años? Y en torno a aquellos ancianos hacía constantemente carne nueva, carne hermosa, carne joven. ¿Acaso la nostalgia de los tristes ancianos por el sueño iracabado, su pesar por los días perdidos sin haberlos tenido jamás, no estaban ocultos en el secreto de esa casa? Eguchi pensaba antes que las muchachas que no se despertaban era una perpetua libertad para los ancianos. Dormidas y mudas decían lo que los ancianos deseaban. se levantó y abrió la puerta de la habitación contigo y enseguida la envolvió el olor cálido. Sonrió. ¿Por qué había vacilado? La muchacha yacía con las manos sobre la colcha. Sus uñas eran rosadas. Su lápiz labial era de un rojo vivo. Yacía boca arriba. Con que tiene experiencia, ¿eh? Murmuró al acercarse. Las mejillas estaban ruborizadas por el calor de la manta. En realidad todo su rostro estaba ruborizado. El perfume era intenso. Las mejillas y los párpados redondeados, la carganta era tan blanca que reflejaba el carmesí de las cortitas de terciopelo. Los ojos cerrados parecían decible que tenía ante sí a una joven hechicera dormida. Mientras se desnudaba de espaldas a ella, el cálido perfume le envolvió. La habitación estaba impregnada de él. No parecía probable que el viejo Eguchi pudiera ser tan reticente como lo fuera con la otra muchacha. Esta era una joven que, tanto dormida como despierta, incitaba al hombre con tanta fuerza que si ahora Eguchi violaba la regla de la casa sólo ella tendría la culpa del delito. Se tendió con los ojos cerrados como para saborear el placer que vendría después y sintió que un calor joven invadía su interior. La mujer había hablado bien cuando dijo que ésta era mejor, pero la casa se antojaba tanto más extraña por haber encontrado una muchacha semejante. Yacía envuelto en su perfume considerándola demasiado valiosa para ser tocada. Aunque no entendía mucho de perfumes, éste parecía ser la fragancia de la propia joven. No podía ver una felicidad mayor que sumirse así en la dulzura del sueño. Quería hacer exactamente eso. Se deslizó suavemente hacia ella y a modo de respuesta ella se le acercó con delicadeza extendiendo los brazos bajo la manta como si fuera a abrazarle. —¿Está despierta? preguntó él apartándose y sacudiéndole la mandíbula. —¿Está despierta? Aumentó la presión de la mano. Ella se puso boca abajo como si quisiera rehuirla y al hacerlo abrió un poco la comisura de los labios y la uña del índice de Gucci rozó uno o dos de sus dientes. Lo dejó allí. Las piernas de ella seguían separadas, dormía profundamente por su puesto y no estaba fingiendo. Al no esperar que la muchacha de esta noche fuese diferente de la muchacha anterior, él había protestado a la mujer de la casa pero sabía naturalmente que tomar somníferos de forma reiterada tenía que ser perjudicial para una joven. Podía decirse que el interés de la salud de las muchachas se obligaba a Gucci y a los otros ancianos a ser promiscuos pero ¿no eran estas habitaciones del piso superior para su único huésped? Gucci sabía poco acerca del piso superior pero en el caso de estar destinado a huéspedes no podía contener más de una habitación por consiguiente no creía que se necesitara muchas chicas para los ancianos que venían aquí. Serían todas hermosas a su manera como la muchacha de hoy y de la otra noche. El diente contra el que se apoyaba el dedo de Gucci parecía húmedo de algo que se adhería al dedo. Lo movió de un lado a otro de la boca palpando los dientes dos o tres veces. En la parte anterior estaban casi secos pero por dentro eran lisos y húmedos. A la derecha estaban torcidos. Un diente montaba sobre otro. Hació los dos dientes torcidos con el pulgar y el índice. Se le ocurrió meter el dedo entre ellos pero a pesar de estar dormida ella apretó los dientes y se negó en redondos de pararlos. Cuando retiró el dedo estaba manchado de rojo y con qué se quitaría el lápiz labial. Si lo frotaba con la almohada parecería que había manchado ella misma al ponerse boca abajo pero seguramente no se borraría si no humedecía el dedo con la lengua y sentía una extraña repugnancia ante la idea de tocar el dedo rojo con la boca. Lo frotó contra el cabello que cubría la frente de la muchacha después de frotar con el pulgar y el índice. No tardó en introducir los cinco dedos entre los cabellos retorciéndolos y gradualmente sus movimientos adquirieron más violencia. Las puntas de los cabellos emitían chispa de electricidad entre sus dedos. La fragancia del cabello era más intensa. La fragancia que procedía de su interior era así mismo más intensa en parte debido al calor de la manta eléctrica. Mientras jugaba con los cabellos se fijó en las líneas de las raíces marcadas como si hubieran sido esculpidas y especialmente en la línea de la nuca al final del esbelto cuello donde el cabello era corto y estaba cepillado hacia arriba. Sobre la frente caían mechones largos y cortos como despeinados. Al apretarlos contempló las cejas y las pestañas. Tenía la otra mano tan hundida entre los cabellos que podía sentir la piel situada debajo. —No, no está despierta —se dijo a sí mismo apartando un menchón. Tiró de él desde la coronilla. Ella pareció sentir dolor y dio media vuelta. El movimiento la acercó más al anciano. Ambos brazos estaban al descubierto el derecho sobre la almohada. La mejilla derecha reposaba sobre él por lo que Gucci solo podía ver los dedos. Estaban ligeramente separados el menchique bajo las pestañas y el índice junto a los labios. El pulgar se hallaba oculto bajo el mentón, el rojo de los labios inclinado hacia abajo y el rojo de las cuatro largas uñas formaban un racimo sobre la almohada blanca. El brazo izquierdo también estaba doblado por el codo. La mano se encontraba casi directamente bajo los ojos de Gucci. Los dedos largos y esbeltos en comparación con la redondez de las mejillas le hicieron pensar en las piernas extendidas. Buscó una pierna con la planta del pie. La mano izquierda también tenía los dedos ligeramente separados. Apoyó la cabeza sobre ella. Un espalmo causado por su peso la recorrió hasta el hombro pero no fue suficiente para apartar la mano. Eguchi yació inmóvil durante un rato. Los hombros de ella estaban algo levantados y tenían la morbidez de la juventud. Cuando los cubrió con la manta posó suavemente la mano sobre esta joven morbidez. Trasladó la cabeza de la mano al brazo de la muchacha. Le atraía la fragancia del hombro y la nuca. Hubo un temblor en el hombro y la espalda pero pasó inmediatamente. El anciano se quedó apoyado sobre ellos. ahora vengaría a esta muchacha esclava drogada para que durmiese todo el desprecio y la burla soportado por los ancianos asidos de la casa. Violaría la regla de la casa. Sabía que no le permitirían volver. Esperaba despertarla mediante la violencia pero se apartó de improvisto porque acababa de descubrir la clara evidencia de su virginidad. Gimió al retirarse con el pulso rápido y la respiración convulsa menos por la repentina interrupción que por la sorpresa. Cerró los ojos y trató de calmarse. Lo que no hubiera sido fácil para un hombre joven lo fue para él. Acariciando sus cabellos volvió a abrir los ojos. Ella continuaba boca abajo. Una prostituta virgen a su edad. ¿Qué era sino una prostituta? Así razonó consigo mismo pero con el paso de la tormenta sus sentimientos hacia la chica y hacia sí mismo habían cambiado y no volverán a ser los de antes. No lo lamentaba. Cualquier cosa que hubiera podido hacer a la muchacha dormida e inconsciente habría sido la mayor de las locuras pero ¿Cuál era el significado de la sorpresa? Provocado por el rostro hechicero Eguchi había iniciado el camino prohibido y ahora sabía que los ancianos que venían aquí llegaban con una felicidad más melancólica un anhelo más fuerte y una tristeza mucho más profunda de lo que había imaginado aunque la suya era una especie de aventura fácil para ancianos un modo simple de rejuvenecimiento en su esencia ocultaba algo que no volvería pese a todas las nostalgias que no se curaría por muy laboriosos que fuesen los esfuerzos el hecho de que la hechicera experimentada de esta noche fuera todavía virgen no era tanto la señal del respeto de los ancianos hacia sus promesas como la triste señal de su decadencia la pureza de la muchacha era como la fealdad de los ancianos tal vez la mano que tenía bajo la mejilla se había dormido la muchacha la levantó sobre su cabeza y flexionó suavemente los dedos dos o tres veces rozó la mano de Eguchi que seguía moviéndose entre sus cabellos Eguchi la tomó en la suya los dedos eran flexibles y estaban un poco fríos los apretó uno contra otros como si quisiera aplastarlos ella levantó el hombro izquierdo y dio otra media vuelta entonces elevó el brazo izquierdo entre el aire y lo dejó caer sobre el hombro de goche en una especie de abrazo pero no tenía fuerza y el abrazo no enlazó su cuello la cara de la muchacha ahora vuelta hacia él estaba demasiado cerca y era como un borrón blanco para sus ojos cansados pero las cejas demasiado gruesas la sombra excesivamente oscura de las pestañas los párpados y las mejillas redondeadas el cuello largo confirmaban su primera impresión de la de una hechicera los pechos pendían ligeramente pero eran muy apultados y para una japonesa los pezones eran grandes e hinchados le pasó la mano por la espalda y por las piernas que estaban lígidamente estiradas desde las caderas lo que se antojaba una falta de armonía entre la parte superior e inferior de su cuerpo podía tener algo que ver con su virgen quizás tranquilamente ahora contempló su rostro y su cuello era una piel destinada a absorber un débil reflejo de carmesí de las cortinas de terciopelo su cuerpo había sido tan usado por los clientes ancianos que la mujer de la casa la había descrito como experimentada y no obstante era virgen ello se debía a que los hombres eran seniles y a que la joven estaba profundamente dormida tuvo pensamientos casi paternales mientras se preguntaba qué vicisitudes esperaban en los años venideros a esta muchacha hechicera sus pensamientos probaban que también el cuchillo era viejo no cabía duda de que la chica estaba aquí por dinero tampoco cabía la menor duda de que para los ancianos que pagaban ese dinero dormir junto a semejante muchacha era una felicidad fuera de este mundo como la joven no se despertaría los viejos huéspedes no tenían que sentir la vergüenza de sus años eran completamente libres de entregarse sin limitación a sueños no no era eso por lo que no dudaban en pagar más que por mujeres despiertas además a los ancianos les inspiraba confianza saber que las muchachas dormidas para su placer no sabían nada de ellos tampoco los ancianos sabían nada de las chicas ni siquiera cómo iban vestidas para que nada diera indicios de su posición ni carácter los motivos iban más allá de cuestiones tan simples como la inquietud sobre complicaciones ulteriores eran una luz extraña en el fondo de una profunda oscuridad pero el viejo eguchi aún no estaba acostumbrado a tener por compañía una muchacha que no decía nada una muchacha que no abría los ojos ni daba muestra de advertir su presencia la nostalgia inútil aún le había abandonado quería ver los ojos de esta joven hechicera quería oír su voz hablar con ella la necesidad de explorar con sus manos a la muchacha dormida era menos fuerte de hecho había en ella cierta indiferencia puesto que la sorpresa le había obligado a desechar toda idea de violar la regla secreta imitaría la conducta de los otros ancianos la muchacha de esta noche pese a estar dormida tenía más vida que la de la otra noche había vida y del modo más enfático en su fragancia en su tacto en la índole de sus movimientos como la otra vez junto a su almohada había dos píldoras sedantes pero esta noche tenía la intención de no dormirse inmediatamente contemplaría un rato más a la muchacha sus movimientos eran enérgicos incluso durante el sueño daba la impresión de que se volvería veinte o treinta veces en el curso de una noche le dio la espalda y casi enseguida se volvió de nuevo hacia él buscándole con un brazo Eguchi le cogió la rodilla y la trajo hacia sí no hagas eso pareció decir la joven con una voz que no era voz está despierta tiró de la rodilla con más fuerza para ver si se despertaba la rodilla se dobló débilmente hacia él entonces puso el brazo bajo su cuello y le sacudió la cabeza con suavidad ah murmuró la joven ¿a dónde voy? está despierta despiértate no no su rostro se arribó al hombro de Eguchi como para evitar las sacudidas la frente le rozaba el cuello y el pelo cosquilleaba su nariz era duro incluso doloroso Eguchi se apartó de aquel dolor demasiado intenso ¿qué haces? dijo la muchacha basta no hago nada pero estaba hablando en sueños acaso en su sueño había interpretado mal los movimientos de Eguchi o estaba soñando con otro anciano que la había maltratado cualquier otra noche el corazón de Eguchi la dio más deprisa al pensar que aunque ella hablara de modo fragmentario o incoherente tal vez pudiera sostener con ella algo parecido una conversación quizá lograría despertarla por la mañana pero ¿le habría oído realmente? ¿no sería más su contacto que sus palabras lo que le hacía hablar en sueños? pensó en propinarle un buen golpe o pellizcarla pero en lugar de eso la trajo lentamente hacia sus brazos ella no se resistió ni tampoco habló parecía respirar con dificultad su aliento soplaba con dulzura sobre el rostro del anciano la respiración desde era irregular volvía a sentirse atraído por esa muchacha que era suya para hacer con ella cuanto se le antojara ¿qué clase de tristeza la saltaría por la mañana si él la convertía en mujer? ¿de qué modo cambiaría la dirección de su vida? en cualquier caso no sabría nada hasta la mañana madre fue como un lento gemido espera espera es preciso que te vayas lo siento lo siento ¿en qué sueñas? es sólo un sueño un sueño el viejo y Gucci le apretó entre sus brazos con objetos de poner fin al sueño la tristeza de su voz le conmovió tenía los pechos comprimidos contra él movió los brazos ¿acaso intentaba abrazarle tomándole por su madre? no pese a haber sido drogada pese a ser todavía virgen la muchacha era indiscutiblemente una hechicera Gucci tenía la impresión de que a lo largo de sus sesenta y siete años no había sentido nunca tan plenamente la piel de una hechicera joven si existía en alguna parte una leyenda siniestra caliente de heroína esta era la muchacha apropiada al final acabó pareciéndole que no era la hechicera sino la hechizada y estaba viva mientras dormía su mente había sido narcotizada y su cuerpo se había despertado como mujer era el cuerpo de una mujer sin mente y estaba tan bien entrenado que la mujer de la casa decía que tenía experiencia aflojó su brazo y puso los brazos desnudos de ella a su alrededor como para obligarla a abrazarle y la muchacha lo hizo suavemente eguchi permaneció quieto con los ojos cerrados le envolvía una cálida somnolencia una especie de éxtasis inconsciente parecía haber despertado los sentimientos de bienestar de buena suerte que invadían a los ancianos ácidos de la casa abandonaría a los ancianos la tristeza la fealdad la indiferencia de la vejez se sentirían llenos de las bendiciones de una vida joven para un viejo en los umbrales de la muerte no podía haber un momento de mayor olvido que cuando estaba envuelto en la piel de una muchacha joven pero pagarían dinero sin un sentimiento de culpabilidad por la muchacha que le era sacrificada o acaso la misma culpa secreta contribuía a aumentar el placer como si olvidándose de sí mismo hubiera olvidado que la muchacha era un sacrificio buscó con el pie los dedos del de la muchacha era lo único de ella que aún no había tocado los notó largos y flexibles al igual que los dedos de la mano todas las articulaciones se doblaban y desdoblaban con facilidad y este pequeño detalle reveló a Enguchi el atractivo del misterio que había en la muchacha esta mientras dormía pronunciaba palabras de amor con los dedos de sus pies pero el anciano creyó oír en ellas una música infantil y confusa aunque voluptuosa al mismo tiempo y durante un rato se quedó escuchando antes la muchacha había tenido un sueño ¿habría pasado ya? quizá no hubiese sido un sueño quizá el ludo tacto de los ancianos la habían entrenado para hablar en sueños para resistirse ¿sería eso? rebosaba una sensualidad que hacía posible que su cuerpo confesara en silencio pero probablemente porque no estaba acostumbrado del todo al secreto de la casa el deseo de oír su voz aunque fuera en pequeños fragmentos mientras dormía seguía persistiendo en el gucci se preguntó ¿qué podía decir? ¿dónde podía tocar? para obtener una respuesta ¿ya no estás soñando? ¿soñando que tu madre se ha marchado? palpó los huecos de su columna vertebral ella sacudió los hombros y de nuevo se colocó boca abajo parecía ser una posición favorita después se volvió otra vez hacia el gucci con la mano derecha asió suavemente el borde de la almohada y posó la izquierda sobre el rostro de gucci pero no dijo nada su aliento era suave y cálido movió el brazo que descansaba sobre el rostro de él buscando evidentemente una posición más cómoda el gucci lo cogió con ambas manos y lo colocó sobre sus propios ojos las uñas largas pinchaban un poco el lóbulo de su oreja la muñeca estaba doblada sobre su ojo derecho y la parte más estrecha presionaba el párpado deseoso de mantenerla allí el gucci la sujetó con ambas manos la fragancia que penetraba sus ojos volvía a ser nueva para él y le inspiró nuevas y ricas fantasías precisamente en esta época del año dos o tres peonías de invierno floreciendo bajo el calor del sol al pie de la alta valla de piedra de un viejo templo en Yamato camellias blancas en el jardín cerca de la ventana del Seinto durante la primavera huistaria y redondentros blancos en ara la camellia de pétalos caídos que llenaba el jardín del templo de las camellias de Kioto era eso las flores le traían recuerdos de sus tres hijas casadas eran flores que vieran sus viajes con las tres o con una de ellas ahora esposas y madres probablemente ya no guardaban recuerdos tan vivos Eguchi lo recordaba muy bien y a veces hablaba de las flores a su esposa al parecer ella no pensaba tanto en las hijas ahora que estaban casadas como el propio Eguchi seguían relacionándose mucho con ellas y no se entretenía con recuerdos de las flores que contemplara en su compañía además había flores de viajes en los que ella no había tomado parte permitió que en el fondo de los ojos sobre los que descansaba la mano de la muchacha surgieran y se desvanecieran imágenes de flores que se desvanecieran y surgieran y así retornaron sentimientos de los días en que estando sus hijas ya casadas se dio a la atracción de otras muchachas se le antojó que la muchacha de esta noche era una de ellas soltó su brazo que no obstante continuó inmóvil sobre sus ojos solamente le acompañaba a su hija menor cuando vio la gran camelia se trataba de un viaje de despedida que realizó con ella quince días antes de que se casara la imagen de la camelia era especialmente nítida la boda de su hija menor había sido la más dolorosa la cortejaban dos jóvenes y en el curso de esta competencia ella perdió su virginidad el viaje fue un cambio de ambiente para reanimarla dicen que las camerias traen mala suerte porque las flores se caen enteras del tallo como cabezas cortadas pero los capullos dobles de este gran árbol que tenía cuatrocientos años y florecía en cinco colores diferentes caían de pétalo en pétalo por ello se llamaba la camelia de pétalos caídos en plena floración dijo a Eguchi la joven esposa del sacerdote recogemos cinco o seis cestas por día añadió que la masa de flores de la gran camelia era menos hermosa al sol del mediodía que cuando el sol la iluminaba por detrás Eguchi y su hija menor se sentaron en la veranda occidental y el sol se estaba poniendo detrás del árbol ambos miraban hacia el sol pero las hojas espesas y los racimos de flores no dejaban pasar la luz solar esta se hundía en la camelia como si el propio sol poniente colgara en los bordes de la sombra el templo de las camelias se encontraba en una parte cuidadosa y vulgar de la ciudad y en el jardín no había nada digno de verse excepto la camelia los ojos de Eguchi estaban llenos de ella y no oía el ruido de la ciudad es una hermosa floración observó su hija a veces cuando nos levantamos por la mañana hay tantos pétalos que no puede verse el suelo dijo la joven esposa dejando solos a Eguchi y a su hija eran cinco los colores de aquel único árbol podía haber camellias rojas y blancas y otras de pétalos ondulados pero Eguchi no estaba particularmente interesado en verificar el número de colores se sentía cautivado por el árbol en sí era notable que un árbol de cuatrocientos años pudiera producir tal abundancia de flores toda la luz del atardecer era absorbida por la camelia en cuyo interior debía estar concentrado el calor de sus rayos aunque no se advertía ni rastro de viento alguna rama de sus bordes susurraba de vez en cuando su hija menor no parecía estar tan absorta en el famoso árbol como el propio Eguchi no había fuerza en sus ojos tal vez mirara más hacia su propio interior que hacia el árbol era su favorita entre las tres hijas y tenía la terquedad de los hijos menores incrementada ahora que sus hermanas estaban casadas las mayores habían preguntado a su madre algo cerosa si Eguchi tenía la intención de retener a la pequeña en casa y llevarle un novio que viviera con la familia su esposa le transmitió esta observación su hija menor era una muchacha vivas e inteligente Eguchi pensaba que hacía mal en tener tantos amigos del sexo masculino pero cuando estaba rodeada de hombres se mostraba más vivaz que nunca sin embargo sus padres se daban perfecta cuenta sobre todo su madre que la observaba muy a menudo de que había dos entre ellos que le gustaba más uno de ellos le arrebató su virginidad durante un tiempo la muchacha estuvo silenciosa y arisca incluso en la seguridad de su hogar y parecía impaciente e irritable cuando por ejemplo se cambiaba de ropa su madre intuyó que había ocurrido algo la interrogó al respecto de una manera casual y la muchacha apenas vaciló en confesárselo el chico trabajaba en unos almacenes y tenía una habitación alquilada al parecer ella le visitó dócilmente es el muchacho con el que piensas casarte no no de ningún modo replicó la muchacha dejando a su madre algo confusa la madre estaba segura de que el joven había logrado su propósito por la fuerza habló del asunto con Eguchi para este fue como si la joya que tenía en la mano se hubiera destrozado su disgusto aumentó cuando supo que la muchacha se había prometido precipitadamente con otro admirador ¿qué te parece? preguntó su esposa inclinándose nerviosamente hacia él ¿ha hecho bien? ¿se lo ha contado su novio? la voz de Eguchi era brusca ¿se lo ha dicho? no lo sé no lo he preguntado estaba demasiado sorprendida ¿quieres que se lo pregunte? no te molestes la mayoría de la gente cree que es mejor no decírselo al hombre con quien te vas a casar lo más seguro es callarse pero no todas somos iguales tal vez ella sufra toda la vida si no se lo dice pero nosotros aún no hemos decidido darle nuestra autorización a Eguchi por supuesto no le parecía natural que una muchacha violada por un hombre se prometiera súbitamente con otro sabía que ambos jóvenes amaban a su hija él les conocía bien y siempre había pensado que cualquiera de ellos podía convenirle pero ¿no sería este repentino compromiso una reacción de tropiezo? ¿no habría recurrido a este segundo muchacho por amargura pena o resentimiento? ¿no estaría en el torbellino de su desilusión con uno arrojándose en brazos de otro? una muchacha como su hija menor era capaz de entregarse a un joven con tanto mayor ardor por haber sido violada por otro tal vez no deberían reprocharle un acto indigno de venganza o humillación pero a Eguchi no le había ocurrido que a su hija pudiera sucederle semejante cosa probablemente le pasaron lo mismo a todos los padres Eguchi tenía tal vez excesiva confianza en su alegre hija tan abierta y vivas cuando estaba rodeada de hombres pero ahora que se había consumado el hecho no parecía haber nada extraño en él su cuerpo no era diferente al de las demás mujeres un hombre podía violarla al pensar en la fealdad del acto Eguchi fue asaltado por fuertes sentimientos de vergüenza y degradación no había tenido tales sentimientos cuando envió a sus hijas mayores a sus lunas de miel lo ocurrido pudo ser un arranque de amor por parte del muchacho pero había sucedido y Eguchi sólo podía pensar en cómo estaba hecho el cuerpo de su hija y en su incapacidad para evitar el acto eran tales deflexiones anormales en un padre Eguchi no sancionó inmediatamente el compromiso pero tampoco lo rechazó él y su esposa se enteraron mucho después de que la competencia entre los dos jóvenes había sido bastante violenta el matrimonio de su hija era inminente cuando la llevó consigo a Kioto y vieron la camellia en plena floración dentro del árbol había un zumbido tenue como un enjambre de abejas la muchacha tuvo un hijo dos años después de casarse su marido parecía totalmente entregado al niño cuando tal vez un domingo la joven pareja iba a casa de Eguchi la esposa solía ir a la cocina a ayudar a su madre y el marido con mucha habilidad alimentaba al niño así pues las cosas se habían solucionado satisfactoriamente aunque vivían en Kioto la hija iba a visitarles con muy poca frecuencia desde su matrimonio ¿cómo te va? preguntó Eguchi una vez en que se presentó sola ¿cómo? pues soy feliz supongo quizás las personas no tenían mucho que decir a sus padres sobre sus relaciones conyugales pero Eguchi estaba algo insatisfecho y un poco preocupado dada la naturaleza de su hija menor le parecía que hubiese debido hablar más pero estaba más hermosa había florecido aunque el cambio de la muchacha a joven esposa podría ser fisiológico daba la impresión de que no tendría esta glozanía de flor ni en su corazón se proyectara una sombra después de tener el niño su cutis era más claro como lavado en profundidad y parecía más en posesión de sí misma ¿sería eso? ¿sería esta la razón de que en la casa de las bellas durmientes mientras yacía con el brazo de la muchacha sobre los ojos se le aparecieron las imágenes de la camellia en plena floración y de las otras flores? por supuesto que no había la muchacha que dormía a su lado ni en la hija menor de Eguchi la exuberancia de la camellia pero la exuberancia del cuerpo de la muchacha no era algo que pudiera percibirse contemplándola ni yaciendo en silencio junto a ella no podía compararse con la exuberancia de las camellias lo que fluía del brazo de la muchacha hacia el profundo interior de sus párpados era la corriente de la vida la melodía de la vida el hechizo de la vida y para un anciano la recuperación de la vida los ojos sobre los que reposaba el brazo de la muchacha sentían el peso y Eguchi lo apartó no había lugar para un brazo izquierdo probablemente porque era incómodo para ella estenderlo a lo largo del pecho de Eguchi la muchacha se volvió de nuevo hacia él juntó las dos manos sobre el pecho con los dedos entrelazados tocando el pecho de Eguchi no estaban las palmas juntas como en generación pero aún así sugerían una plegaria una suave plegaria Eguchi cogió las dos manos entre las suyas era como si él también estuviera rezando cerró los ojos quizás solamente por la tristeza de un anciano al tocar las manos de una muchacha dormida oyó las primeras de lluvia cayendo sobre el mar tranquilo de la noche el sonido distante no parecía venir de un automóvil sino del trueno del viento no era fácil de percibir se paró las manos de la muchacha y contempló los dedos mientras los enderezaba uno por uno ansiaba meterse en la boca de aquellos dedos largos y espeltos qué pensaría ella al despertar a la mañana siguiente si viera marcas de dientes en su dedo miñique y manaran gotas de sangre Eguchi colocó el brazo de la muchacha a lo largo de su cuerpo miró sus abultados pechos a los pezones grandes hinchados y oscuros levantó los dos pechos suavemente caídos no estaban tan calientes como el cuerpo tapado por la manta eléctrica sintió el deseo de ponerla frente a él pero sólo se acercó y enseguida se detuvo a causa del perfume dio media vuelta y se puso boca abajo y esta vez tomó las dos píldoras una tras otra en su primera visita había tomado una y después la otra al despertarse de una pesadilla pero ahora ya sabía que se trataba de un simple somnífero tardó muy poco en dormirse la voz llorosa de la muchacha le despertó entonces lo que parecían sollozos se convirtió en risa la risa continuó durante un buen rato Eguchi puso la mano sobre los pechos y la sacudió estás soñando soñando qué clase de sueño es había algo siniestro en el silencio que siguió la risa pero Eguchi estaba demasiado soñoliento y lo único que pudo hacer fue alcanzar el reloj que había junto a la almohada eran las tres y media después de arrimar su pecho a ella y empujar sus caderas hacia él se subió en un cálido sueño a la mañana siguiente le despertó de nuevo la mujer de la casa está despierto no contestó acaso la mujer no tenía la oreja pegada a la puerta de la habitación secreta un espasmo le recorrió al advertir indicios de que este era efectivamente el caso quizá debido al calor de la manta los hombros de la muchacha estaban al descubierto y tenía un brazo sobre la cabeza Eguchi subió la colcha está despierto está despierto todavía sin contestar metió la cabeza bajo la colcha un pecho le rozaba el mentón fue como si un fuego repentino le consumiera rodeó a la muchacha con un brazo y la trajo hacia sí señor señor la mujer dio dos tres golpes en la puerta estoy despierto ya me ha visto le pareció que la mujer entraría en la habitación si no contestaba le había preparado agua pasta dentrífica y demás utensilios en otra habitación ¿cómo le ha ido? preguntó la mujer mientras le servía el desayuno ¿no cree que es una muchacha estupenda? sí que lo es asintió Eguchi ¿cuándo se despertará? lo ignoro ¿no puedo quedarme hasta que se despierte? esto es precisamente lo que no podemos permitir repitió ella con rapidez ni siquiera a nuestros huéspedes más antiguos pero es que se trata de una muchacha demasiado buena lo mejor es limitarse a estar con ellas y no dejar que se interpongan emociones tontas ella ni siquiera sabe que ha dormido con usted no le causará ningún problema pero yo la recuerdo y si me cruzara con ella por la calle ¿quiere decir que hablaría con ella? no lo haga sería un crimen ¿un crimen? desde luego lo sería un crimen debo negarle que no sea difícil y límite y sea considerar a las muchachas dormidas como muchachas dormidas él quería replicar que aún no había alcanzado ese triste grado de senilidad pero se contuvo creo que anoche llovió dijo ¿de verdad? no lo advertí estoy seguro de haber oído la lluvia en el mar al otro lado de la ventana las olas pequeñas reflejaban el sol de la mañana cerca del acantilado ocho días después de su segunda visita Eguchi volvió de nuevo a la casa de las bellas durmientes habían pasado dos semanas entre ambas visitas por lo que el intervalo se había reducido a la mitad ¿estaría cediendo gradualmente al hechizo de las muchachas narcotizadas? la de esta noche aún se está entrenando dijo la mujer de la casa mientras preparaba el té tal vez le decepcione pero le ruego que sea comprensivo con ella una diferente otra vez me ha llamado usted poco antes de venir y he tenido que recurrir a lo que tenía si desea a una muchacha en especial le ruego que me avise con dos o tres días de antelación comprendo ¿a qué se refiere al decir que aún se está entrenando? es nueva y pequeña Eguchi tuvo un sobresalto estaba asustada y me pidió que le dejara a alguien para acompañarla pero no me gustaría molestarle a usted dos muchachas no estaría mal pero si duerme tan profundamente como si estuviera muerta ¿cómo puede saber si está asustada o no? eso es cierto pero sea cauto con ella no está acostumbrada a esto no haré absolutamente nada lo comprendo muy bien entrenándose murmuró para sus adentros en el mundo había cosas extrañas como de costumbre la mujer entreabrió la puerta y miró hacia adentro está dormida cuando usted quiera dijo saliendo el chico tomó otra taza de té apoyó la cabeza sobre el brazo un vacío glacial le invadió se levantó como si el esfuerzo fuese excesivo para él y abriendo la puerta sin ruido miró hacia la secreta habitación de terciopelo la muchacha pequeña tenía una cara pequeña su cabello despeinado como si se hubiera deshecho una trenza le cubría una mejilla y la palma de una mano estaba sobre la otra muy cerca de la boca por eso probablemente su rostro parecía más pequeño de lo que era yacía dormida como una niña tenía la mano sobre la cara o más bien el borde de la mano relajada tocaba ligeramente el pómulo y los dedos doblados reposaban desde el caballete de la nariz hasta los labios el largo dedo medio llegaba hasta la mandíbula era su mano izquierda la derecha descansaba sobre el borde de la colcha haciéndola suavemente con los dedos no iba maquillada ni daba la impresión de haberse quitado el maquillaje antes de acostarse el viejo Eguchi se deslizó junto a ella tuvo buen cuidado de no tocarla ella no se movió pero su calor diferente al calor de la manta eléctrica le envolvió era un calor salvaje y primitivo tal vez le hizo pensar eso el olor de su piel y sus cabellos pero había algo más 16 años más o menos pensó era una casa frecuentada por ancianos que ya no podían usar las mujeres como mujeres pero Eguchi en su tercera visita sabía que dormir con una muchacha semejante era un consuelo efímero la búsqueda de la desaparecida felicidad de estar vivo había entre los ancianos algunos que pidieran secretamente dormir para siempre junto a una muchacha narcotizada parecía haber una tristeza en el cuerpo de una muchacha que inspiraba a un anciano la nostalgia de la muerte pero entre los ancianos que visitaban la casa Eguchi era tal vez el que más fácilmente se emocionaba y quizá la mayoría de ellos sólo querían beber la juventud de las muchachas dormidas disfrutar de ellas sin que se despertaran junto a su almohada había de nuevo dos píldoras blancas las cogió para contemplarlas no tenía marcas ni letras que indicasen de qué droga se trataba era sin duda una droga diferente a la que había tomado la muchacha pensó en pedir la misma droga en su próxima visita no era probable que accedieran a su petición pero cómo sería un sueño parecido al de la muerte le atría mucho la idea de dormir un sueño semejante a la muerte junto a una muchacha drogada hasta parecer muerta un sueño parecido a la muerte las palabras evocaron el recuerdo de una mujer hacía tres años en primavera Eguchi había llegado consigo una mujer a su hotel de Kobe procedía de un club nocturno y ya era más de medianoche bebió un trago de whisky de una botella que guardaba en su habitación y ofreció otro a la mujer ella bebió tanto como él Eguchi se puso el kimono de noche suministrado por el hotel no había ninguno para ella la tomó en sus brazos cuando aún llevaba la ropa interior le acarició la espalda suavemente y al azar no puedo dormir con esto la mujer se quitó todas las prendas y las tiró sobre la silla frente al espejo él estaba sorprendido pero se dijo que las aficionadas se comportaban así ella era extraordinariamente dócil todavía no preguntó Eguchi mientras se apartaba de ella usted hace trampas señor Eguchi lo dijo dos veces usted hace trampas pero siguió siendo callada y dócil el whisky produjo su efecto y el anciano no tardó en dormirse por la mañana se despertó con la sensación de que la mujer ya se había levantado de la cama estaba ante el espejo peinándose madrugas mucho porque tengo hijos hijos sí dos aún son muy pequeños se marchó apresuradamente antes de que él saldara de la cama parecía extraño que esta mujer la primera esbelta y de carnes prietas que había embarazado desde hacía mucho tiempo tuviera dos hijos su cuerpo no era de esa clase tampoco parecía probable que aquellos pechos hubieran amamantado un niño abrió la maleta para sacar una camisa limpia y vio que se lo habían ordenado todo en el curso de su estancia de diez días había ido amontonando dentro de la maleta toda la ropa sucia revolviendo el contenido para buscar algo en el fondo y metiendo los regalos que había comprado y recibido y la maleta estaba tan llena que ya no podía cerrarse ella había visto el interior y observado aquella confusión cuando él la abrió para sacar cigarrillos pero aunque así fuera que la había inducido a ordenarla para él y cuando había hecho el trabajo toda la ropa sucia y demás prendas estaban cuidadosamente dobladas tenía que haber requerido tiempo incluso para las manos hábiles de una mujer lo habría hecho después de que Gucci se durmiera incapaz ella misma de conciliar el sueño vaya dijo Eguchi contemplando la ordenada maleta que él habrá impulsado hacerlo la noche siguiente tal como prometiera la mujer acudió a encontrarse con él en un restaurante japonés llevaba un kimono ¿llevas kimono? a veces pero creo que no me sienta muy bien rió con timidez esta mañana me ha llamado mi amiga me ha dicho que está escandalizada y me he preguntado si hago bien ¿se lo has contado? yo no tengo secretos pasearon por la ciudad Eguchi le compró tela para un kimono y su hobby y entonces volvieron al hotel desde la ventana podían ver las luces de un barco anclado en el puerto mientras se besaban frente a la ventana Eguchi cerró las persianas y corrió las cortinas ofreció whisky a la mujer pero ella meneó la cabeza no quería perder el control de sí misma se sumió en un profundo sueño se despertó a la mañana siguiente cuando Eguchi se disponía a abandonar el lecho he dormido como si estuviera muerta he dormido exactamente como si estuviera muerta se quedó quieta con los ojos abiertos los tenía húmedos y diáfanos sabía que él se marchaba ese mismo día hacia Tokio se había casado cuando su marido trabajaba en la sucursal de Kobe en una compañía extranjera ahora hacía dos años que trabajaba en Singapur dentro de un mes regresaría a Kobe había contado todo eso a Eguchi la noche anterior él no sabía que estuviera casada y además con un extranjero no le había costado ningún trabajo sacarla del club nocturno al que acudió por un capricho momentáneo en la mesa en la mesa de al lado había dos hombres occidentales y cuatro mujeres japonesas una de ellas de mediana edad era conocida de Eguchi y le saludó al parecer actuaba como guía de los hombres cuando estos se fueron a bailar ella le preguntó si quería bailar con la joven que le acompañaba en mitad del segundo baile Eguchi le sugirió que se marcharan para ella fue como si se embarcara en una traviesa aventura le siguió de buen grado al hotel y cuando estuvieron en la habitación Eguchi fue el más tenso de los dos así resultó que Eguchi tuvo relaciones íntimas con una mujer casada la esposa de un extranjero ella había dejado los niños con una niñera o institutriz y no dio muestra de la reticencia que podría esperarse de una mujer casada y por ello no fue fuerte la sensación de haberse comportado mal sin embargo persistieron ciertos remordimientos de conciencia pero la felicidad de oírle decir que había dormido como si estuviera muerta perduró en él como una música joven entonces Eguchi tenía 64 años y la mujer no llegaba a los 30 era tan grande de la diferencia de edad que Eguchi supuso que probablemente aquella sería su última aventura con una mujer joven en el curso de sólo dos noches de una sola noche en realidad la mujer que había dormido como si estuviera muerta se convirtió en una mujer inolvidable más tarde le escribió diciendo que cuando volviera Kobe le gustaría verla de nuevo una nota escrita un mes después le comunicó que su marido había regresado pero que pese a ello le gustaría volver a verle hubo una nota similar al cabo de otro mes y ya no recibió más noticias bueno se dijo Eguchi debió quedarse embarazada otra vez del tercero no cabe la menor duda y tres años después mientras yacía junto a una mujer pequeña que había sido narcotizada hasta parecer muerta el recuerdo volvió a él no lo había evocado antes Eguchi estaba perplejo de que le hubiera asaltado ahora pero cuanta más vueltas le daba a su mente más seguro estaba de que era un hecho habría dejado de escribir porque volvía a estar embarazada estuvo a punto de sonreír se sintió tranquilo y reposado como si la circunstancia de que ella recibiera al marido a su regreso de Singapur y luego se quedara embarazada hubiese borrado la falta de decoro y apareció ante la imagen agradable del cuerpo de la mujer no le inspiró pensamientos lastimos el cuerpo firme alto y suave era como un símbolo de la feminidad su embarazo no había sido más que un truco repentino de su imaginación aunque no dudó de que era un hecho te gustó le había preguntado ella en el hotel si me gustas todas las mujeres preguntan lo mismo pero no terminó la frase no vas a preguntarme qué es lo que más me gusta de ti muy bien no diré nada más pero la pregunta le hizo ver con claridad que en efecto ella le gustaba aún no lo había olvidado ahora tres años después la madre de tres hijos tendría todavía el cuerpo de una mujer que no hubiese dado a luz ninguno le invadió el cariño hacia aquella mujer era como si hubiera olvidado la muchacha que yacía junto a él la muchacha narcotizada pero era ella quien le había hecho pensar en la mujer de Kobe el brazo doblado con la mano contra la mejilla le estorbaba lo asió por la muñeca y lo colocó estirado bajo la colcha a sentir el calor excesivo de la manta eléctrica ella la había bajado hasta descubrirse los hombros la pequeña y fresca morbidez de los hombros estaba tan cerca que casi le rozaba los ojos Eguchi quería saber si podía tomar un hombro en la palma de la mano pero se contuvo la carne no era lo bastante abundante como para ocultar los homoplatos deseaba acariciarlos pero se contuvo una vez más apartó suavemente el cabello de la mejilla derecha el rostro dormido era plácido bajo la luz tenue del techo y las cortinas de terciopelo carmesí las cejas no estaban retocadas las pestañas eran irregulares y tan largas que podías cogerlas con los dedos el labio inferior se abultaba un poco hacia el centro no podía verle los dientes cuando llegó a esta casa para el gucci no había nada más hermoso que un rostro joven dormido y sin sueños podría llamarse a eso el consuelo más dulce que existía en el mundo ninguna mujer por hermosa que fuera podría ocultar su edad cuando dormía y cuando una mujer no era hermosa su mejor aspecto lo ofrecía dormida o tal vez esta casa elegía muchachas cuyos rostros dormidos eran particularmente bellos sintió que su vida sus problemas a lo largo de los años se desvanecía mientras contemplaba esta cara pequeña habría sido una noche feliz si hubiera tomado las píldoras ahora mismo y conciliado el sueño pero permaneció inmóvil con los ojos cerrados no quería dormirse porque la muchacha después de hacerle recordar a la mujer de Kobe podía traerle otros recuerdos la idea de que la joven esposa de Kobe después de acoger a su marido al cabo de dos años se hubiese quedado inmediatamente embarazada y la sensación intensa como de algo inevitable de que tal debió ser el caso no abandonaron con presteza a Eguchi tenía la impresión de que la aventura no había hecho nada para mancillar al niño que la mujer llevó en su seno el embarazo y el nacimiento eran una realidad y una bendición una vida joven se formaba en la mujer dando a Eguchi una conciencia todavía mayor de su propiedad pero ¿por qué se había entregado dócilmente a él sin desistencia ni reservas? era algo pensó que no le había ocurrido antes en sus casi setenta años no había nada en ella de prostituta o perversa de hecho Eguchi había tenido menos sentimiento de culpa que ahora en esta casa junto a la muchacha narcotizada de modo tan extraño echado todavía en la cama había contemplado con placer y aprobación a la mujer que se apresuraba para ir al encuentro de sus hijos pequeños al ser probablemente la última mujer joven de su vida se había convertido en inolvidable y no creía que ella tampoco le hubiese olvidado aunque la aventura continuaría siendo un secreto durante todas sus vidas sin dejar cicatrices profundas no creía que ninguno de los dos pudiera olvidarla pero resultaba extraño que esta muchacha pequeña que se entrenaba como bella durmiente le hubiera hecho recordar a la mujer de Kobe de una manera tan viva abrió los ojos y acarició levemente sus pestañas ella frunció el seño se apartó y sus labios abrieron la lengua se movió hacia abajo como ocultándose en la mandíbula inferior había un atractivo hueco en el mismo centro de la lengua infantil Eguchi sintió una tentación miró hacia el interior de la boca abierta si la estrangulara había espasmos en la pequeña lengua recordó haber conocido hacía mucho tiempo una prostituta incluso más joven que esta muchacha sus propios gustos eran bastante diferentes pero la niña era la única que le había designado su anfitrión usó su lengua larga y delgada estaba mojada y Eguchi no se sintió comprasido de la ciudad llegaban sonidos de tambores y flautas que aceleraban los latidos del corazón al parecer era una noche de festival la niña tenía los ojos almendrados y una cara vivaracha se percipitó por su cuenta pese al hecho de ser obvia su falta de interés el festival dijo Eguchi me imagino que tienes prisa por llegar al festival pues sí tienes toda la razón has dado en el clavo me dirigí a presenciarlo con una amiga cuando me llamaron de aquí muy bien repuso él evitando la lengua fría y mojada ya puedes irte los tambores vienen de un santuario supongo pero la mujer de la casa me regañará yo te excusaré lo harás te verás ¿cuántos años tienes? catorce no tenía ningún miedo de los hombres no había habido ningún indicio de vergüenza o temor su mente estaba en otra parte sin arreglarse apenas salió apresurada hacia el festival Eguchi fumó un cigarro y escuchó durante un rato los tambores y flautas y a los vendedores de los tenderetes ambulantes ¿qué edad tenía entonces? no podía recordarlo pero aunque fuese una edad en la que podía enviar a la niña al festival sin ninguna pesadumbre no era el anciano de ahora la muchacha de esta noche tendría dos o tres más que la otra y su cuerpo era más semejante al de una mujer la gran diferencia residía en el hecho de que había sido narcotizada y no se despertaría si esta noche retumbaran los tambores de un festival no serías capaz de oírlos aguzando el oído creyó escuchar un leve viento de finales de otoño soplando en la colina situada detrás de la casa el cálido aliento procedente de los labios abiertos de la muchacha le soplaba en la cara la luz tenue de las cortinas de terciopelo carmesí se introducía en la boca de ella le parecía que la lengua de esta muchacha no sería como la de la otra fría y mojada la tentación aún era fuerte esta muchacha era la primera de las bellas durmientes que le había enseñado la lengua le recorrió como un relámpago el impulso de cometer un delito más excitante que poner el dedo en su lengua pero el delito no tomó forma clara en la mente de Gucci como crueldad y terror que era lo peor que un hombre podía hacer a una mujer las aventuras con la mujer de Kobe y la prostituta de 14 años por ejemplo no eran más que un momento en una larga vida y se desvanecían en un momento casarse criar a sus hijas todas esas cosas en la superficie eran buenas pero haber tenido los largos años en su poder haber controlado sus vidas haber deformado su naturaleza incluso estas cosas podían ser malas tal vez engañado por la costumbre y el orden nuestro sentido del mal se atrofiaba yacer junto a una muchacha narcotizada sin duda malo el mal sería aún más claro si la mataba sería fácil estrangularla o cubrirle la nariz y la boca dormía con la boca abierta enseñando su lengua infantil era una lengua que parecía capaz de enroscarse en su dedo si la tocaba como la de un recién nacido con el pecho de su madre llevó la mano a su mandíbula y labio superior y le cerró la boca cuando retiró la mano la boca volvió a abrirse en los labios separados por el sueño el anciano vio la juventud el hecho de que fuera tan joven podía ser causa de que le acometiera el impulso pero le parecía que entre los ancianos que venían secretamente a esta casa debía haber algunos que no sólo miraban con nostalgia hacia el pasado desaparecido sino que intentaban olvidar el mal que habían hecho en sus vidas el viejo Kiga que le había indicado la casa a Eguchi no había revelado naturalmente los secretos de los otros huéspedes era probable que fuese muy pocos Eguchi podía imaginárselos como hombres socialmente prósperos pero entre ellos debía haber algunos que habían prosperado practicando el mal y que conservaban sus ganancias con malas acciones reiteradas no serían hombres en paz con ellos mismos estarían entre los derrotados o más bien entre las víctimas del terror mientras yacían contra la carne de las muchachas desnudas que dormían un sueño provocado en sus corazones habría algo más que temor a la muerte cercana y nostalgia de su juventud perdida podría haber también remordimiento y la inquietud tan común en las familias de los prósperos no tendrían ningún Buda ante quien arrodillarse la muchacha desnuda no sabría nada no abriría los ojos si uno de los ancianos la tomaba con fuerza en los brazos no derramaría lágrimas ni sollozaría ni siquiera gemiría el anciano no necesitaría sentir vergüenza su orgullo permanecería intacto los remordimientos y la tristeza podían influir libremente y acaso no podía ser la propia bella durmiente una especie de Buda era de carne y hueso y su piel joven y su fragancia podían significar el perdón para los tristes ancianos cuando se le ocurrieron estos pensamientos el viejo Eguchi cerró lentamente los ojos parecía algo extraño que de las tres bellas durmientes con quienes había acostado fuera la de esta noche la más joven y pequeña totalmente sin experiencia la que los había inspirado la tomó en sus brazos envolviéndola hasta ahora había evitado tocarla carente de fuerzas ella no se resistió su fragilidad era patética quizás sintió Eguchi incluso desde las profundidades del sueño cerró la boca sus caderas al adelantarse chocaron bruscamente contra él Eguchi se preguntó qué clase de vida tendría sería tranquila y apacible aunque no alcanzara una gran inminencia esperaba que encontraría la felicidad por haber consuelo a los ancianos que venían aquí casi creía que como en las antiguas leyendas la muchacha era la encarnación de Buda no había relatos antiguos en que las prostitutas y cortesanas eran Budas encarnados tomó con delicadeza un mechón de cabellos sueltos trató de calmarse buscando confesión y arrepentimiento para sus malas acciones pero lo que flotaba en su mente eran las mujeres de su pasado y lo que recordaba con cariño no tenía nada que ver con la duración de sus relaciones con ellas ni con su belleza gracia o inteligencia tenía que ver con cosas parecidas a la observación hecha por la mujer de Kobe he dormido como si estuviera muerta he dormido exactamente como si estuviera muerta tenía que ver con aquellas mujeres que se habían perdido en sí mismas en sus caricias que habían sentido un frenesí de placer era el placer menos una cuestión de la magnitud de su afecto que de sus dotes físicas ¿cómo sería esta muchacha cuando se hubiera desarrollado del todo? estiró el brazo que la rodeaba y le acarició la espalda pero naturalmente no tenía modo de saberlo cuando en la visita anterior durmió con la muchacha hechicera se preguntó hasta qué punto habría conocido la profundidad y alcance del sexo a sus 67 años y achacó ese pensamiento a su propia sentididad y era extraño que esta muchacha de hoy pareciera saber evocar el sexo del pasado posó suavemente los labios sobre los labios cerrados de ella no notó ningún sabor estaban secos el hecho de que no tuvieran sabor pareció mejorarlos tal vez no volviera a verla jamás cuando sus labios pequeños estuvieran humedecidos por el sabor del sexo eguchi ya podía estar muerto este pensamiento no le entristeció separó los labios y rozó con ellos sus cejas y pestañas ella volvió ligeramente la cabeza y colocó la frente contra los ojos de eguchi este los tenía cerrados y ahora los cerró con más fuerza tras los ojos cerrados surgió y desapareció una interminable sucesión de fantasmas al cabo de un rato empezaron a adquirir cierta forma una serie de flechas doradas voló muy cerca y se alejó habían sus puntas jacintos de un profundo violeta en los extremos había orquídea de diversos colores parecía extraño que las flores no se cayeran a semejante velocidad eguchi abrió los ojos había empezado a adormecerse aún no había tomado las píldoras sedantes dio una ojeada a su reloj que estaba junto a ellas eran las doce y media las tomó en la mano pero parecía una lástima dormir esta noche cuando no sentía nada de la melancolía y la soledad de la vejez la muchacha respiraba pacíficamente cualquiera que fuese la píldora o la inyección que la había dormido no parecía sentir ningún dolor quizá era una gran dosis de somnífero quizá un veneno ligero eguchi pensó que le gustaría sumirse al menos una vez en un sueño tan profundo bajó de la cama sin hacer ruido y se dirigió a la otra habitación pulsó el timbre decidido pedir a la mujer la medicina que había sido administrada a la muchacha el timbre sonó una y otra vez informándole del frío interior y exterior era reacio a llamar demasiadas veces aquí en la casa secreta y en las profundidades de la noche la región era cálida y las hojas marchitas aún se aferraban a las ramas pero debido a un viento tan tenue que apenas era viento podía oír el susurro de las hojas caídas en el jardín las olas rompían con suavidad contra el acantilado el lugar era como una casa encantada en medio del silencio y la soledad se estremeció había salido con un kimono de algodón cuando volvió a la habitación secreta las mejillas de la muchacha estaban encendidas la manta eléctrica calentaba al mínimo pero ella era joven Eguchi se calentó con su contacto tenía la espalda arqueada bajo el calor y los pies al descubierto te enfriarás dijo Eguchi sintió la gran diferencia entre sus edades hubiera sido un bien poder tomar a la muchacha pequeña en su interior ¿me oyó tocar el timbre anoche? preguntó mientras la mujer de la casa le servía el desayuno quería la medicina que le dio a ella deseaba dormir como ella eso no está permitido es peligrosa para los ancianos no debe preocuparse tengo un corazón fuerte y no me importaría nada irme del todo está pidiendo mucho para alguien que solo ha estado aquí tres veces que es lo máximo que se puede obtener en esta casa ella le miró fijamente con una ligera sonrisa en los labios el gris de la mañana infernal se convirtió por la tarde en una fría llovizna dentro del portal de la casa de las bellas durmientes eguchi advirtió que la llovizna ya era agua-nieve la mujer de siempre cerró tras él la puerta con llave vio puntos blancos bajo la luz enfocada a sus pies solo había unos cuantos esparcidos allí allá eran suaves y se fundían al tocar las losas tenga cuidado dijo la mujer el suelo está mojado cubriéndole con un paraguas trató de tomarle por la mano el calor repelente de la mano madura apareció atravesarle el guante no hace falta se deshació todavía no soy tan viejo como para necesitar que me lleven de la mano sonrebaladizas las hojas caídas del arce no habían sido barridas algunas estaban marchitas y descoloridas pero brillaban bajo la lluvia acaso le llegan aquí medio paralizados tiene que guiarles y sostenerles no debe hacer preguntas sobre los temas pero el invierno ha de ser peligroso para ellos quería usted si uno sufriera un ataque cardíaco eso significaría al fin dijo ella con frialdad para el caballero podría significar el paraíso naturalmente usted no saldría indemne del percance no cualquiera que hubiese sido el origen de tanto aplomo en el pasado de la mujer no se produjo el menor cambio en su expresión la habitación del piso superior estaba como de costumbre salvo que el pueblo de las hojas de arce había sido cambiado por un paisaje nevado no cabía duda de que también se trataba de una reproducción me avisa siempre con tan poco tiempo observó ella mientras hacía el buente habitual no le gustó ninguna de las otras tres las tres me gustaron demasiado entonces tendría que decirme cuál prefiere con dos o tres días de antelación es usted muy promusco podría ver promiscuidad con una muchacha dormida no se entera de nada podría ser cualquiera está dormida pero sigue siendo de carne y hueso no preguntan nunca qué clase de hombre ha estado con ella lo tienen absolutamente prohibido esta es la regla estricta de la casa no debe preocuparse creo que usted sugerió la inconveniencia de que un hombre se encariñara demasiado con una de sus muchachas lo recuerda lo recuerda hablamos sobre la promiscuidad y usted me dijo exactamente lo que acabo de decirle yo esta noche hemos intercambiado nuestras posiciones es muy extraño acaso acaso empieza a emerger la mujer que hay en usted una sonrisa sarcástica apareció en las comisuras de sus labios delgados me imagino que a lo largo de los años usted habrá hecho llorar a muchas mujeres vaya idea eguchi fue cogido por sorpresa creo que protesta con exceso no vendría aquí si fuera esa clase de hombre los ancianos que vienen aquí siguen atados a sus ligaduras pero rebelarse y gemir no puede devolverles nada tal vez su expresión continuaba siendo impasible la última vez le pregunté qué es lo mejor que se puede obtener que la muchacha esté dormida supongo ¿puedo tomar la misma medicina? creo que ya me vi obligada a negárselo la vez anterior ¿qué es lo peor que puede hacer un anciano? no hay cosas malas en esta casa bajó su voz juvenil que pareció imponerse a él con una fuerza renovada ninguna cosa mala los ojos oscuros de la mujer estaban tranquilos naturalmente si usted intentara estrangular a una de las muchachas sería como torcer el brazo a un recién nacido no se despertaría siquiera entonces creo que no como como hecho a la medida si uno quiere suicidarse y llevarse a alguien consigo pues hágalo si es que teme la soledad de un suicidio sin compañía ¿y si uno se siente demasiado solo incluso para suicidarse? supongo que los ancianos pasan por momentos semejantes como siempre su actitud era sosegada ¿ha bebido? no tiene mucho sentido lo que dice he tomado algo peor que alcohol ella le miró brevemente la de esta noche es muy cálida dijo como queriendo quitar importancia a las palabras de él lo más adecuado para una noche fría como esta entre el calor a su lado y desapareció por las escaleras Eguchi abrió la puerta de la habitación contigua la dulce fragancia femenina era más fuerte que de costumbre la muchacha yacía de espaldas a él respiraba con fuerza aunque no llegaba a roncar parecía bastante gruesa Eguchi no podía estar seguro pero a la luz de las cortinas de terciopelo carmesí sus abundantes cabellos se antojaban de un tono rojizo la piel de las orejas carnosas sobre el cuello redondo era extraordinariamente blanca parecía muy cálida como había dicho la mujer y sin embargo no estaba ruborizada ¡ah! exclamó él involuntariamente a deslizarse a su lado era muy cálida en efecto tenía la piel tan suave que parecía adherirse a la suya la fragancia producía de su humedad Eguchi permaneció inmóvil durante un rato con los ojos cerrados la muchacha también estaba inmóvil la carne era abundante en las caderas y más abajo el calor más que penetrarle le envolvió tenía los pechos grandes pero bajos y anchos y los pezones eran notablemente pequeños la mujer había hablado de estrangulación ahora lo recordó y tembló al pensarlo a causa de la piel de la muchacha si la estrangulara qué clase de fragancia despediría se esforzó en imaginarse a la muchacha durante el día y para vencer la tentación le dio un porte desbañado la excitación se desvaneció pero ¿qué era un porte desbañado? en una muchacha que paseaba que eran unas piernas bien formadas que eran para un hombre de sesenta y siete años junto a una muchacha de una sola noche la inteligencia la cultura la barbarie solamente la tocaba y narcotizada ella desconocía por completo el hecho de que la estaba tocando un anciano tampoco lo conocería al día siguiente ¿era un juguete un sacrificio? el viejo Iguchi sólo había venido cuatro veces a esta casa y no obstante la sensación de que con cada nueva visita había un nuevo entumecimiento en su interior era esta noche especialmente intensa ¿estaría esta muchacha igualmente bien entrenada? quizá debido a que había llegado a no pensar en los tristes ancianos que eran sus huéspedes no respondió al contacto de Iguchi cualquier clase de inhumanidad se convierte con el tiempo en humana en la oscuridad del mundo están enterradas todas las variedades de transgresión pero Iguchi era un poco diferente a los demás ancianos que frecuentaban la casa el viejo Kiga al indicarle la casa se había equivocado considerándole igual que ellos Iguchi no había dejado de ser hombre por ello podía decirse que no sentía la pena y la felicidad la soledad y las nostalgias con tanta intensidad como ellos para él no era necesario que la muchacha estuviera dormida en su segunda visita cuando con aquella muchacha hechícera había estado a punto de violar la regla de la casa se había apartado con asombro al descubrir que era virgen había jurado entonces observar la regla dejar en paz a las bellas durmientes había jurado respetar el secreto de los ancianos parecía efectivamente que todas las muchachas de la casa eran vírgenes pero ¿qué clase de solicitud atestiguaba este hecho? ¿sería el deseo de los ancianos un deseo que rayaba en lo lastimero? Iguchi pensó que lo comprendía y también lo consideró insensato pero la de esta noche le inspiraba suspicacia le resultaba difícil creer que era virgen alzando el pecho hasta el hombro de ella contempló su cara no estaba bien formada como su cuerpo pero era más inocente de lo que había supuesto las aletas de la nariz estaban algo distendidas y el caballete era bajo las mejillas eran anchas y redondas muy bonita murmuró el viejo Iguchi apretando su mejilla contra la suya era asimismo húmeda y suave quizá porque su peso le presionaba el hombro la muchacha se puso boca arriba Iguchi se apartó permaneció un rato con los ojos cerrados porque la fragancia de la muchacha era inusitadamente fuerte dicen que el sentido del olfato es el más rápido en evocar recuerdos pero ¿no era este olor demasiado dulce e intenso? Iguchi pensó en el olor a leche de un niño de pecho aunque ambos fueran totalmente distintos no eran en cierto modo básicos en la humanidad desde la antigüedad los ancianos habían intentado usar fragancia de las doncellas como un elixir de juventud el olor de la muchacha de esta noche no podía llamarse fragante si se decidía a violar la regla de la casa habría un olor desagradablemente intenso y carnal pero el hecho de que lo calificara de desagradable no sería un signo de que Gucci ya era senil acaso esta especie de olor fuerte y penetrante no constituía la base de la vida humana daba la impresión de ser una muchacha con facilidad para quedarse embarazada aunque la hubiesen dormido sus procesos fisiológicos seguían funcionando y se despertaría en el curso del día siguiente si quedaba embarazada sería sin que tuviera la menor conciencia de ello y si Gucci a sus 67 años dejase tras él a un niño semejante era el cuerpo de mujer que invitaba al hombre a los círculos inferiores del infierno ella había sido privada de todas sus defensas en beneficio de su anciano huésped de un triste viejo estaba desnuda y no se despertaría que Gucci sintió una oleada de compasión por ella se le ocurrió una idea los viejos tienen la muerte y los jóvenes el amor y la muerte viene una sola vez y el amor muchas era una idea era una idea para la cual no estaba preparado pero le calmó aunque no se había notado especialmente nervioso de fuera llegaba el débil susurro del agua nieve el sonido del mar había embudecido el viejo Gucci podía ver el mar inmenso y oscuro sobre el que la nieve caía y se fundía una ave salvaje parecida a una gran águila voló rozando las olas con algo en el pico que chorreaba sangre era una cría humana no podía hacerlo tal vez fuera el espectro de la iniquidad humana meneó ligeramente la cabeza sobre la almohada y el espectro desapareció caliente caliente dijo Gucci no era sólo la manta eléctrica la muchacha había apartado la colcha de sus pechos grandes y anchos pero algo carente de énfasis estaban medio descubiertos la luz de terciopelo carmesí tenía débilmente su piel clara mirando los hermosos pechos Gucci siguió el pico de pelo con un dedo ella continuaba respirando pausada y lentamente ¿qué clase de dientes habría detrás de los delgados labios? haciendo el labio inferior por el centro los entreabrió un poco aunque no eran desproporcionados en comparación con el tamaño de los labios los dientes podían calificarse como pequeños y estaban colocados con regularidad detiró la mano los labios permanecieron abiertos aún podía ver las puntas de los dientes borró un poco el lápiz labial que tenía en las yemas de los dedos frotándose contra el carnoso lóbulo y después contra el cuello redonteado la mancha roja apenas visible era agradable sobre la piel blanca sí debía ser virgen como había tenido dudas sobre la muchacha de la segunda noche y se había sorprendido de su propia vileza no sintió el impulso de investigar que le importaba a él entonces mientras empezaba a pensar que en realidad le importaba algo le pareció oír una voz burlona hay por aquí algún demonio intentando reírse de mí me temo que no es tan sencillo haces demasiado caso de tu propio sentimentalismo y de tu descontento por no ser capaz de morir estoy intentando pensar como los ancianos que están más tristes que yo canalla quien echa la culpa a otro no es digno de cortarse entre los canallas canalla muy bien un canalla pero ¿por qué una virgen es pura y otra mujer no? yo no he pedido vírgenes esto es porque no conoces la verdadera sentinidad no vuelvas a este lugar si por una casualidad entre un millón una casualidad entre un millón una muchacha abriera los ojos no estás subestimando la vergüenza algo parecido a un auto interrogatorio pasó por la mente de Gucci pero como era natural no estableció que en esta casa sólo se narcotizaba a las vírgenes como sólo la había visitado cuatro veces le inspiraba perplejidad que las cuatro muchachas hubieran sido vírgenes sería esta la exigencia la esperanza de los ancianos si la muchacha se despertara el pensamiento ejercía una fuerte atracción si abrieran los ojos incluso aturdida qué intensidad tendría el sobresalto de qué clase sería probablemente la muchacha no seguiría durmiendo si por ejemplo le cortara un brazo casi en redondo le clavara un cuchillo en el pecho o en el abdomen eres un depravado se dijo a sí mismo la impotencia de los otros ancianos no debía estar muy lejos del propio el cuchillo pensamientos atroces le asaltaron destruir esta casa destruir también su propia vida porque la muchacha de esta noche no era lo que podría llamarse una belleza de facciones regulares porque sentía cerca de él a una muchacha bonita con el pecho descubierto sintió algo parecido a una contrición involuntaria y también contrición por una vida que con toda probabilidad tendría un final tímido carecía del valor de su hija menor con la cual había ido a contemplar la camellia volvió a cerrar los ojos dos mariposas jugueteaban entre los bajos arbustos que bordeaban el sendero de piedras de un jardín desaparecían entre las ramas las rozaban parecían divertirse volaron un poco más alto y danzaron gracilmente hacia los arbustos para alejarse de nuevo y otra mariposa apareció entre las hojas y después otra dos parejas pensó y entonces contó cinco y todas revoloteaban juntas ¿sería una pelea? pero de los arbustos fueron surgiendo más mariposas una tras otra y el jardín era un enjambre de mariposas blancas muy cerca del suelo las ramas inclinadas de un arce se mecían bajo el impulso del viento que no parecía existir las ramas eran delicadas y debido al gran tamaño de las hojas sensibles al viento el enjambre de mariposas había crecido tanto que era como un campo de flores blancas aquí las hojas del arce ya se habían caído tal vez seguían vendiendo de las ramas unas cuantas hojas marchitas pero esta noche caía agua nieve Eguchi había olvidado el frío del agua nieve procedería el enjambre danzante de mariposas blancas del pecho grande y blanco de la muchacha desnudo junto a él había algo en la muchacha que calmaba los malos impulsos de un anciano abrió los ojos y miró los pezones pequeños y rosados eran como un símbolo del bien posó la mejilla sobre ellos el interior de sus párpados pareció calentarse quería dejar su marca en esta muchacha si violaba la regla de la casa la muchacha se asustaría al despertarse dejó en sus pechos varias marcas del color de la sangre se estremeció ¿tendrás frío? subió la colcha se tragó las dos píldoras que había junto a la almohada un poco rechoncha en las partes inferiores bajó el brazo y la trajo hacia sí a la mañana siguiente le despertó dos veces la mujer de la casa la primera vez llamó a la puerta son las nueve señor ya me levantó debe hacer frío fuera encendí temprano la estufa y el agua nieve está nublado pero ya no nieva ah no hace rato que tengo preparado el desayuno está bien con esta respuesta indiferente cerró de nuevo los ojos un demonio vendrá a buscarle dijo arrimándose a la notable piel de la muchacha la mujer regresó antes de que pasaran diez minutos señor esta vez golpeó con fuerza ha vuelto a acostarse su voz también era fuerte la puerta no está cerrada con llave contestó la mujer entró él se incorporó perezosamente la mujer le ayudó a vestirse incluso le puso los calcetines pero su tacto era desagradable en la habitación contigua el té como siempre era bueno mientras lo absorbía ella le miró con frialdad y suspicacia que le ha parecido le ha gustado lo suficiente supongo me alegro ha tenido sueños placenteros sueños ninguno en absoluto solo he dormido bien hacía mucho tiempo que no dormía también bostezo abiertamente todavía no estoy despierto del todo me imagino que estaría cansado anoche fue culpa de ella viene aquí con frecuencia la mujer bajó la vista con expresión severa tengo una petición especial dijo él su actitud era grave cuando termine el desayuno me dará más medicina para dormir le pagaré más aunque no sé cuándo se despertará la muchacha completamente descartado la cara de la mujer tenía una palidez de rosa y sus hombros estaban rígidos realmente va usted demasiado lejos demasiado lejos intentó reír pero la risa se negó a materializarse quizás sospechando que Gucci había hecho algo a la muchacha ella entró apresuradamente en la habitación contigua llegó el año nuevo el mar salvaje era de pleno invierno en tierra soplaba un poco de viento es de agradecer su visita en una noche tan fría la mujer abrió la puerta de la casa de las bellas durmientes por eso he venido dijo el viejo el Gucci morir en una noche como esta con la piel de una muchacha para calentarse debe ser el paraíso para un anciano dice usted cosas muy agradables un viejo vive en vecindad con la muerte ardía una estufa en la habitación de arriba y como de costumbre el té era bueno siento una corriente de aire oh la mujer miró a su alrededor no debería haber ninguna tenemos un fantasma con nosotros ella se sobresaltó y fijó la mirada en él su rostro era blanco deme otra taza llena y no lo enfríe lo quiero directamente del fuego ella cumplió sus órdenes ha oído algo preguntó con voz glacial tal vez oh lo sabe y aún así ha venido intuyendo que Gucci estaba enterado parecía decidida a no ocultar el secreto pero su expresión era severa no debería decírselo lo sé después de haberle hecho recorrer tan larga distancia pero ¿puedo pedirle que se marche? he venido con los ojos abiertos ella se rió en la risa se advertía algo diabólico tenía que ocurrir el invierno es una época peligrosa para los viejos quizá debiera usted cerrar en invierno ella no contestó y no lo que clase de ancianos vienen aquí pero si muere otro y después otro usted se verá en apuros díjaselo al hombre que posee la casa ¿qué he hecho yo de malo? su rostro era ceniciento oh claro que ha hecho algo malo todavía era oscuro y se llevaron el cuerpo a una posada me imagino que usted ayudó ella se agarró las rodillas fue por su bien por su buen nombre ¿buen nombre? ¿acaso los muertos tienen buen nombre? pero tiene usted razón es estúpido pero me imagino que las cosas deben disimularse sobre todo por la familia el propietario de este lugar lo es también de la posada la mujer no contestó dudo que los periódicos tuvieran mucho que decir incluso aunque haya muerto junto a una muchacha desnuda de haber sido yo ese viejo me habría sentido más feliz si me hubieran dejado donde estaba se habría investigado y usted sabe que la habitación en sí es un poco extraña y los otros caballeros que tienen la bondad de venir aquí habrían podido ser interrogados y además están las muchachas me imagino que la muchacha continuó durmiendo sin saber que el viejo había muerto tal vez él se revolcó un poco pero dudo que eso fuera suficiente para despertarla pero si lo hubiésemos dejado aquí habríamos tenido que sacar a la muchacha y esconderla e incluso así habrían descubierto que había dormido con una mujer se la hubieran llevado y esto sería un crimen demasiado evidente no creo que se despertara solo porque un hombre moría a su lado supongo que no de modo que ni siquiera sabía que él estaba muerto durante cuánto tiempo después de que el hombre muriera habría estado calentando el cadáver la muchacha narcotizada no se dio cuenta de nada cuando se llevaron el cuerpo mi presión arterial es buena y mi corazón es fuerte por lo tanto no hay motivo para que usted se preocupe pero si algo me ocurriera le ruego no me saquen de aquí déjenme junto a ella completamente descartado se apresuró a negar la mujer debo pedirle que se vaya si insiste en decir cosas semejantes estoy brobeando no podía creer que la muerte estuviera cerca la reseña del funeral aparecida en la prensa solo había mencionado muerte repentina el viejo Kiga había susurrado los detalles a Eguchi durante el funeral la causa de la muerte fue un fallo cardíaco no era la clase de posada donde conviniera encontrar a un director de empresa dijo Kiga y había otra en la que solía hospedarse así pues la gente ha dicho que el viejo Fukura debe haber tenido una muerte feliz claro que nadie sabe lo que ha ocurrido realmente ah no podríamos decir que ha sido una especie de eutanasia pero no igual más dolorosa éramos íntimos y yo lo adiviné inmediatamente y fui a investigar pero no se lo he dicho a nadie ni siquiera su familia lo sabe no le divierten esta reseña de los periódicos había dos notas necrológicas una junto a la otra la primera era de su esposa e hijo la segunda de su empresa Fukura era así los ademanes de Kiga indicaron un cuello macizo un pecho potente y en especial una gran barriga será mejor que sea usted precavido no se preocupe por mí y se llevaron el enorme cuerpo durante la noche ¿quién se lo había llevado? alguien en un automóvil sin duda la imagen no era agradable al parecer se han salido con la suya murmuró el viejo Kiga en el funeral pero si esto continúa así no creo probable que la casa dure mucho tiempo seguramente no esta noche intuyendo que Gucci estaba enterado de la muerte del viejo Fukura la mujer de la casa no intentó ocultar el secreto pero se mostraba cautelosa es cierto que la muchacha no se enteró de nada Eguchi era innecesariamente tenaz no podía enterarse pero parece ser que el hombre sintió dolores ella tenía un arañazo desde el cuello hasta el pecho como es natural ignoraba lo ocurrido que viejo tan repugnante dijo cuando se despertó por la mañana un viejo repugnante incluso en sus últimos estertores no podíamos llamarlo una herida en realidad solo un arañazo con algunas gotas de sangre ahora la mujer parecía dispuesta a contárselo todo él ya no quería saberlo la víctima era solo un viejo que debía morirse algún día en alguna parte tal vez había sido una muerte feliz la imaginación de Eguchi jugó con la imagen de aquel cuerpo enorme siendo transportado a la posada de las termas la muerte de un viejo es algo repelente supongo que podría llamarse una resurrección en el cielo pero estoy seguro de que fue en sentido opuesto ella no hizo ningún comentario ¿conozco a la muchacha que estaba con él? eso no puedo decírselo comprendo estará de vacaciones hasta que cicatrice el arañazo otra taza de té por favor tengo sed con mucho gusto cambiaré las hojas ha conseguido mantenerlo en secreto pero no cree que tendrá que cerrar dentro de poco ¿usted cree que sí? su actitud era tranquila no levantó la vista del té el fantasma aparecerá una de estas noches me gustaría hablar con él largo y tendido ¿sobre qué? sobre los viejos tristes estaba bromeando él bebió un sorbo de té sí claro estaba bromeando pero yo tengo un fantasma dentro de mí y usted tiene otro señaló la mujer con la mano derecha ¿cómo supo que estaba muerto? oí un extraño gemido y subí al piso de arriba su respiración y su pulso se habían detenido y la muchacha no lo sabía dijo él de nuevo disponemos las cosas de modo que no la despierte una cosa tan insignificante como esta insignificante como esta y tampoco se enteró cuando se llevaron el cadáver no así que la muchacha es la terrible ¿terrible? ¿qué hay en ella de terrible? deje de hablar así y vaya a la otra habitación le ha parecido terrible a alguna de las otras muchachas quizá la juventud sea terrible para un anciano ¿y qué significa esto? se levantó sonriendo levemente fue hacia la puerta de cedro abrió la rendija y miró hacia adentro profundamente dormida venga acérquese sacó la llave de su obi quería decírselo son dos ¿dos? Eguchi se sobresaltó quizá las muchachas conocieran la muerte del viejo Fukura puede entrar cuando guste la mujer se fue la curiosidad y la timidez de su primera visita le habían abandonado sin embargo dio un paso atrás cuando abrió la puerta ¿sería también esta una principiante? pero parecía salvaje y arisca totalmente distinta de la muchacha pequeña de la otra noche su calidad de salvaje casi le hizo olvidar la muerte del viejo Fukura era la muchacha que dormía más cerca de la puerta tal vez porque no estaba acostumbrada a tales inventos para los viejos como las mandas eléctricas o quizá porque su calor mantenía a distancia el frío invernal había bajado la ropa de la cama hasta su estómago parecía tener las piernas muy separadas yacía boca arriba con los brazos extendidos los pezones eran grandes y oscuros y tenía un tono púrpura no era un color bonito la luz de las cortinas de terciopelo carmesí tampoco podía llamarse hermosa la piel de la garganta y los pechos no obstante despedía un resplandor oscuro de los sobacos parecía emanar un olor débil la vida misma murmuró Eguchi una muchacha como esta insuflada vida a un viejo de 67 años Eguchi dudaba un poco de que la muchacha fuera japonesa no debía haber cumplido los 20 años pues los pezones eran planos pese a la anchura de los pechos el cuerpo era firme le cogió la mano tanto las uñas como los dedos eran largos debía ser alta según la moda moderna ¿qué clase de voz tendría? ¿cuál sería su manera de hablar? había muchas mujeres en la radio y la televisión cuyas voces le gustaban solía cerrar los ojos y escucharlas quería oír la voz de esta muchacha naturalmente no había modo de hablar de verdad a una muchacha que estaba dormida ¿cómo podría obligarla a hablar? una vocera diferente cuando venía de una persona dormida la mayoría de las mujeres tienen varias voces pero era probable que esta muchacha solo tuviera una incluso por su forma de dormir podía saber que no estaba enseñada y carecía de afectación se sentó y empezó a jugar con sus largas uñas eran tan duras las uñas eran estas uñas uñas jóvenes y sanas el color de la sangre se transparentaba vivamente a través de ellas se fijó por primera vez en que llevaba un collar de oro delgado como un hilo tuvo deseos de sonreír aunque ella había bajado la ropa de la cama hasta debajo de sus pechos en una noche tan fría parecía haber en su frente un sudor ligero Eguchi extrajo un pañuelo de bolsillo y lo secó el pañuelo se impregnó de un olor fuerte también le secó los sobacos como no podía llevarse el pañuelo a casa lo arrugó y lo tiró a un extremo de la habitación lleva lápiz de labios era lo más natural que lo llevara pero en esta muchacha el lápiz labial también le inspiró deseos de sonreír lo miró unos momentos habría sido operada de labio recuperó el pañuelo y le quitó la pintura no había rastro de cirugía el centro del labio superior estaba levantado formando una clara línea puntiaguda era extrañamente atractivo recordó un beso de hacía más de cuarenta años con las manos posadas ligeramente sobre los hombros de la muchacha que estaba frente a él acercó los labios a los suyos ella meneó la cabeza de izquierda a derecha no 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 lo haré ya lo has hecho no 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 lo haré Eguchi se frotó los labios y enseñó a la muchacha el pañuelo manchado de rosa pero si ya lo has hecho mira esto la muchacha cogió el pañuelo y lo miró de hito en quito y después lo metió en su monedero no lo haré dijo bajando en silencio la cabeza ahogada por las lágrimas no volvieron a verse ¿qué debió hacer con el pañuelo? pero más que el pañuelo ¿qué debió ser de ella? ¿viviría aún cuarenta años más tarde? ¿durante cuántos años la había olvidado hasta que la evocó el puntiagudo labio superior de la muchacha narcotizada? en el pañuelo había lápiz labial y el de la muchacha había desaparecido pensaría ella si lo dejaba junto a la almohada que le había robado un beso naturalmente los huéspedes de esta casa eran libres de besar besar no figuraba entre los actos prohibidos un hombre podía besar por senil que fuera la muchacha no le rehuiría y nunca sabría nada tal vez los labios dormidos estaban fríos y húmedos ¿acaso los labios muertos de una mujer a quien se ha amado no incrementan la intensidad de la emoción? el impulso no adquirió fuerza en Eguchi mientras pensaba en la triste senilidad de los ancianos que frecuentaban la casa sin embargo la forma insólita de estos labios le excitaba de modo que hay labios así pensó tocando suavemente con el dedo meñique centro del labio superior estaba seco y la piel parecía gruesa la muchacha empezó a lamerse el labio y no paró hasta que estuvo bien humedecido él retiró el dedo ¿sabrá besar aunque esté dormida? pero se limitó a acariciar los cabellos que le cubrían la oreja eran vastos y duros se levantó y procedió a desnudarse te enfriarás no importa que goces de buena salud le metió los brazos bajo la ropa y cubrió su pecho se acostó junto a ella la muchacha dio media vuelta entonces con un gemido sacó repentinamente los brazos empujando con fuerza al anciano ¿estés hecho a reír? una principiante muy valerosa pensó porque estaba narcotizada y no se despertaría y porque probablemente su cuerpo estaba letargado él podía hacer cuando se le antojara pero el vigor recorrido para tomar por la fuerza semejante muchacha ya no existía en Eguchi o lo había olvidado hace tiempo se acercó a ella con una pasión suave una débil afirmación un sentimiento de armonía con la mujer la aventura la lucha que aceleraba la respiración había desaparecido soy viejo murmuró pensándolo aún mientras sonreía por la repulsa de la muchacha dormida no estaba realmente cualificado para venir a esta casa como venían los otros ancianos pero era probable que fuere la muchacha de piel oscura y desplandeciente quien le hacía sentir con más intensidad que de costumbre que a él tampoco le quedaba por delante mucha vida como hombre tenía la impresión de que tomar a la muchacha por la fuerza sería el tónico que le traería emociones de juventud se estaba cansando un poco de la casa de las bellas turbientes y a medida que se cansaba de ella aumentaba el número de sus visitas sintió un repentino anhelo en la sangre quería usar la fuerza con ella violar las reglas de la casa destruir el repugnante secreto y después marcharse para siempre pero la fuerza no era necesaria no habría resistencia por parte del cuerpo de la muchacha narcotizada incluso podría estrangularla sin dificultad el impulso le abandonó y un vacío de profundidades oscuras invadió todo su ser las olas potentes estaban cerca y parecían hallarse a una gran distancia en parte porque aquí en tierra no soplaba el viento vio el fondo oscuro de la noche del océano gris apoyándose sobre un codo acercó su rostro al de la muchacha respiraba pesadamente decidió no besarla y volvió a echarse yacía como ella le dejara con el pecho descubierto se volvió hacia la otra muchacha esta le daba la espalda pero ahora dio media vuelta hubo una dulce voluptuosidad en este saludo a pesar de que estaba dormida una mano cayó sobre la cadera del anciano una buena combinación jugando con los dedos de la muchacha cerró los ojos los dedos de huesos pequeños eran flexibles tan flexibles que daba la impresión de que se doblarían indefinidamente sin romperse deseo metérselos en la boca tenía los pechos pequeños pero redondos y altos cabían en la palma de su mano la redonda de las caderas era similar la mujer es infinita pensó el anciano con un matín de tristeza abrió los ojos la muchacha tenía un cuerpo largo esbelto y lleno de gracia pero la esbeltera era diferente de la del antiguo Japón había una línea doble en los párpados cerrados tan poco profunda que con los ojos abiertos podía convertirse en una sola línea o quizás era doble a veces y otras una sola o tal vez una sola línea en un ojo y otra línea doble en el otro debido a la luz de las cortinas de terciopelo no podía estar seguro del color de su piel pero parecía tostada en el rostro blanca en el cuello algo tostada también en los hombros y tan blanca en los pechos que había podido llamarse descolorida podía ver que la muchacha morena y resplandeciente era alta esta no parecía ser mucho más baja estiró una pierna los dedos del pie tocaron la planta de piel gruesa del pie de la muchacha morena estaba grasienta retiró apresuradamente el pie pero la retirada se convirtió en una invitación pasó por su mente la idea de que la pareja del viejo fucura cuando sufrió su último ataque había sido esta muchacha de piel morena y por ello esta noche las muchachas eran dos pero no podía ser así la muchacha que había estado con fucura se encontraba de vacaciones y no volvería hasta que desapareciera al arañazo del pecho y el cuello no acababa de decírselo a la mujer de la casa colocó de nuevo el pie contra la planta de piel gruesa del pie de la muchacha morena y exploró la carne oscura de más arriba le recorrió un espasmo como si quisiera decir inicia en el hechizo de la vida la muchacha había bajado la colcha o mejor dicho la manta eléctrica que había debajo estiró un pie por encima de la colcha pensando que le gustaría hacerla rodar hasta el frío del cruz de infierno Eguchi contempló sus pechos y su abdomen apoyó la cabeza en un pecho y escuchó su corazón había esperado unos latidos fuertes pero eran extrañamente sosegados ¿y acaso un poco irregulares? ¿te enfriarás? la cubrió y desconectó su lado de la manta el hechizo que constituía la vida de una mujer pensó no era tan importante si la estrangulaba le resultaría fácil no representaría ningún esfuerzo ni siquiera para un haciano cogió su pañuelo y le furtó la mejilla que había posado sobre el pecho su olor aceitoso parecía proceder de él el sonido del corazón de la joven persistía en su oído se llevó una mano al propio corazón quizá porque era el suyo se le antojó el más fuerte de los dos se volvió hacia la muchacha más dulce dando la espalda a la morena la nariz bien formada pareció fina y elegante a sus ojos cansados y presbitas no pudo resistir la tentación de poner la mano bajo el cuello largo y esbelto y atraerla hacia sí al acercarse suavemente a él la muchacha despidió una dulce fragancia que se mezcló con el olor salvaje y penetrante de la muchacha morena que tenía en sus espaldas apretó contra sí a la muchacha rubia su respiración era breve y rápida pero no debía temer que se despertara yació inmóvil durante un tato le pediré que me perdone como la última mujer de mi vida la muchacha que tenía a su espalda parecía estar tratando de excitarle echó la mano hacia atrás y la tocó era la carne de sus pechos estate quieta escucha las olas invernales y estate quieta intentaba calmarse a sí mismo estas muchachas han sido narcotizadas es como si las hubieran paralizado les han dado un veneno o una droga muy fuerte y por qué por qué si no por dinero no obstante se sorprendió dudando cada mujer era diferente de todas las demás lo sabía y sin embargo tan diferente era la muchacha que tenía delante que estaba dispuesto a infligirle una herida que no se curaría una pena que duraría toda su existencia Eguchi a sus 67 años podía pensar si así lo deseaba que los cuerpos de todas las mujeres eran iguales y en esta muchacha no había afirmación ni negativa no había ninguna respuesta lo único que la distinguía de un cadáver era que respiraba y tenía la sangre caliente de hecho cuando se despertaba a la mañana siguiente acaso sería muy distinta de un cadáver con los ojos abiertos ahora no había en la muchacha amor vergüenza ni miedo cuando se despertara podría haber amargura y remordimiento no sabría quién la había poseído sólo deduciría que había sido un viejo probablemente no se daría a la mujer de la casa ocultaría hasta el fin el hecho de que la regla de esta casa de ancianos había sido violada y de este modo nadie lo sabría excepto ella su piel suave se adhería a el cuchillo la muchacha morena tal vez aterida ahora que a su lado de la manta estaba desconectado apretada su espalda desnuda contra el cuchillo uno de sus pies se encontraba entre los de la muchacha de piel clara Eguchi sintió que le abandonaban las fuerzas y de nuevo tuvo deseos de reír alargó la mano hacia el sedante estaba insertado entre las dos y sólo podía moverse con dificultad con la mano en la frente de la muchacha rubia contempló las píldoras de costumbre prescindo de ellas esta noche se preguntó era evidente que se trataba de una fuerte droga se quedaría dormido sin esfuerzo por primera vez se le ocurrió preguntarse si todos los ancianos que venían a la casa tomaban obedientemente la medicina pero no era propio de la fealdad de la vejez que no queriendo perder horas con el sueño se abstuvieran de tomarla pensó que él aún no había entrado a formar parte de aquella fealdad una vez más se tragó las píldoras recordaba haber dicho una vez que quería la droga administrada a la muchacha la mujer había contestado que era peligrosa para los viejos y él no había insistido sugería la palabra peligroso morir durante el sueño el cuchino era más que un anciano de circunstancias normales siendo humano de vez en cuando caía en una vaciedad solitaria en una fría desesperación no sería este un lugar muy deseable para morir despertar curiosidad invitar el destén del mundo acaso no sería coronar su vida con una muerte apropiada todos sus conocidos se sorprenderían no podía calcular el prejuicio que causaría su familia pero morir durante el sueño entre por ejemplo las dos muchachas de esta noche no podía ser el máximo deseo de un hombre en sus últimos años no no podía serlo se lo llevarían como al viejo fucura a una miserable posada de las termas y dirían a la gente que se había suicidado con una sobredosis de somnífero como no habría una nota de despedida se daría que estaba desesperado ante las perspectivas que se avecinaban podía ver la tenue sonrisa de la mujer de la casa que ideas tan tontas como quisiera tentar a la suerte se rió pero no fue una risa alegre la droga empezaba a causar efecto está bien murmuró la sacaré de la cama y le obligaré a darme lo que dio a las muchachas pero no era probable que ella consintiera y Eguchi no deseaba levantarse ni siquiera realmente la otra droga se puso boca arriba y colocó los brazos alrededor de las dos muchachas alrededor de un cuello blanco débil y fragante y un cuello duro y grasiento algo surgió en su interior miró a la derecha e izquierda de las cortinas de terciopelo carmesí la muchacha morena pareció contestarle puso un brazo sobre el pecho de Eguchi sentiría algún dolor Eguchi retiró el brazo y le volvió la espalda con el brazo libre rodeó las caderas de la muchacha de piel clara cerró los ojos la última mujer de mi vida ¿por qué de pensar esto ni siquiera por un momento y quién había sido la primera mujer de su vida? el pensamiento cruzó su mente como un relámpago la primera mujer de su vida había sido su madre claro podría ser otra que no fuera mi madre fue la inesperada afirmación pero ¿acaso puedo decir que mi madre era una mujer mía? ahora a los 67 años mientras yacía entre dos muchachas desnudas sintió que surgía en el fondo de su ser una nueva verdad era una blasfemia era nostalgia abrió los ojos y pestañeó como para dejar una pesadilla pero la droga producía su efecto tenía un sordo dolor de cabeza amodorrado persiguió la imagen de su madre y entonces suspiró y tomó dos pechos uno de cada muchacha en la palma de las manos uno suave y uno grasiento cerró los ojos la madre de Eguchi había muerto una noche de invierno cuando él tenía 17 años Eguchi y su padre le sostenían las manos hacía tiempo que padecía de tuberculosis y sus brazos eran sólo piel y hueso pero le hacía la mano con tal fuerza que a Eguchi le dolían los dedos la frialdad de su mano le penetró hasta el hombro la enfermera que estaba dando masaje a sus pies salió silenciosamente quizá se fuera para llamar al médico ¡Gyoshio! ¡Gyoshio! exclamó su madre en pequeños jadeos Eguchi comprendió y acarició su pecho atormentado mientras lo hacía ella vomitó una gran cantidad de sangre le salía en burbujas de la nariz dejó de respirar la gas y las toallas que había junto a la almohada no eran suficientes para secar la sangre sécarla con tu manga yo sí dijo su padre enfermera enfermera traiga una palangana con agua sí y otra almohada y un camisón y sábanas limpias era natural era natural que cuando el viejo Eguchi pensó en su madre como la primera mujer de su vida pensara también en su muerte las cortinas que tapizaban las paredes de la habitación secreta parecían del color de la sangre cerró con fuerza los ojos pero aquel rojo no quería desaparecer estaba medio dormido a causa de la droga los pechos frescos y jóvenes de las dos muchachas estaban en las palmas de sus dos manos su conciencia y su razón se habían adormecido porque en un lugar como éste había pensado en su madre como en la primera mujer de su vida pero la idea de su madre como la primera mujer no conjuró pensamientos sobre mujeres posteriores en realidad su primera mujer había sido su esposa muy bien pero su anciana esposa habiendo casado a sus tres hijas estaría durmiendo sola en esta fría noche de invierno o estaría aún despierta no oiría el sonido de las horas pero el frío de la noche sería más intenso que aquí se preguntó qué eran los dos pechos que tenía las manos todavía palpitarían con sangre caliente cuando él ya estuviera muerto y qué significaba este hecho dio cierta fuerza indolente a sus manos no hubo reacción porque los pechos también dormían profundamente cuando en su última hora había acariciado el pecho de su madre tocó por supuesto sus senos parchitos no eran como senos ahora ya no los recordaba lo que recordaba era que los había buscado durmiéndose después un día de su primera infancia por fin el viejo Eguchi empezaba a ceder al sueño cambió las manos que hacían los pechos de las muchachas a una posición más cómoda se volvió hacia la muchacha morena porque su fragancia era la más fuerte su aliento espeso le sopló en la cara tenía la boca entreabierta un diente torcido es bonito lo tomó entre los dedos la muchacha tenía los dientes grandes pero este era más pequeño de no ser por el aliento Eguchi podría haber besado el diente la intensa fragancia estorbaba su sueño y se volvió de espaldas incluso entonces el aliento le soplaba en la nuca no roncaba pero ponía voz en su respiración Eguchi cogió los hombros y puso la mejilla sobre la frente de la muchacha de piel clara quizá fruncía el seño pero también daba la impresión de estar sonriendo la piel grasienta de la muchacha morena tenía un tacto desagradable en la espalda era fría y desbaladiza Eguchi se durmió tal vez porque le resultara difícil dormir entre las dos muchachas Eguchi tuvo una sucesión de pesadillas no había cohesión entre ellas pero eran perturbadoramente eróticas en la última él volvía de su luna de miel y se encontraba con que unas flores parecidas a las dalias florecían y se balanceaban con tal profusión que casi cubrían la casa preguntándose si sería su casa vacilaba en entrar bienvenido al hogar ¿por qué estás parado ahí? era su difunta madre quien le saludaba es que tu mujer nos tiene miedo pero ¿y las flores madre? sí dijo su madre con calma entrá pensaba que nos habíamos equivocado de casa era difícil que me equivocara pero ¿qué flores? les había preparado una comida ceremonial después de intercambiar saludos con la novia la madre de Eguchi fue a la cocina a calentar la sopa Eguchi olió el besugo salió a mirar las flores y su novia le acompañó ¿verdad que son bonitas? dijo ella sí como no deseaba asustarla no añadió que antes no estaban aquí se fijó en una especialmente grande el viejo Eguchi se despertó con un gemido sacudió la cabeza pero aún estaba amodorrado y así ha vuelto la muchacha morena su cuerpo estaba frío Eguchi se sentó sobresaltado la muchacha no respiraba le tocó el pecho no había pulso saltó de la cama atravesó y cayó temblando violentamente salió a la habitación contigua el timbre estaba en la alcoba oyó pasos en el piso inferior la habré estrangulado mientras dormía se dirigió casi arrastrándose a la otra habitación y miró a la muchacha ¿ocurre algo? la mujer de la casa entró ¿está muerta? le rechinaban los dientes la mujer se frotó los ojos y observó con calma a la muchacha ¿muerta? no hay razón para que lo esté está muerta no respira y no tiene pulso la mujer cambió de expresión y se arrodilló junto a la muchacha morena ¿está muerta? ¿verdad? la mujer retiró la ropa de la cama e inspeccionó a la muchacha ¿le ha hecho usted algo? nada nada en absoluto no está muerta dijo la mujer con frialdad forzada no se preocupe está muerta llame a un médico ella no contestó ¿qué le hizo tomar? tal vez será alérgica no se alarme no le causaremos ningún problema su nombre no será pronunciado está muerta yo creo que no ¿qué hora es? más de las cuatro la mujer se tambaleó al levantar el cuerpo oscuro y desnudo permítame ayudarla no se moleste hay un hombre abajo pesa mucho se lo ruego no es necesario que se moleste vuelva a la cama está la otra chica estaba la otra chica nunca se había sentido más impresionado por una observación era cierto que la muchacha tal vez Clara seguía durmiendo en la habitación contigua ¿espera que me duerma después de esto? su voz expresaba indignación pero también había miedo en ella me voy a mi casa por favor no lo haga no conviene llamar la atención a esta hora me es imposible volver a dormir le traeré más medicina la oyó a bajar las escaleras con la muchacha morena a cuestas en pie y con el kimono de noche Eguchi sintió por primera vez que el frío le penetraba la mujer volvió las dos pildoras blancas tome levántese tarde mañana oh Eguchi abrió la puerta de la habitación contigua la ropa de la cama seguía igual tirada abajo y en desorden y la forma desnuda de la muchacha le desclara yacía en la esplendorosa belleza la contempló oyó alejarse un automóvil probablemente con el cuerpo de la muchacha morena la llevarían a la ambigua posada donde conducieron al anciano Fukura fin suscríbete Gracias por ver el video.